hola jugones que tal estáis espero que muy bien estamos en the dark picture the devil in me con un trono de fondo y todo puedo ver aquí un momentino cuántos fps va esto y tal que me gustaría vale estamos en este juego que acaba de salir la antología la tenemos por aquí ya hemos jugado a todos hemos jugado al man of medan a little hope al house of ace creo que el peor de todos posiblemente no se me hizo mucha gracia y ahora el de de the devil in me quería que había jugado a otro de hecho me suena haber jugado a otro es el house of ash puede ser el house no es que me suena haber jugado cuatro ya inclusive pero bueno a ver todos me han gustado todos y están bastante mal hecho para mi gusto en cuanto a algunas cosas y sin sentido y sin nada pero a eso venimos a reírnos vale vamos a pasarlo bien y a eso eso es eso es esta tarde noche del viernes va a ser para ello vamos a jugar a solas y vamos a ver qué pasa espero la la intro épica esa a ver esto que es continuar nueva historia elegir escena vale nueva historia eso sí me gusta mucho el apartado de ajustes y demás hay cositas que hay que están bastante guay como el tema de los subtítulos que ahora lo veremos y bueno y yo también lo veré nueva historia indulgente desafío letal vamos a dejarlo en desafío el nuevo espacio y a ver qué pasa no para jugar con mando pulsa a para jugar con teclado pulsa tal ok siembran viento recogerán tempestad dos cuervos no estamos en god of war no son los cuervos de odin no son ni ogin ni munin que por cierto tenéis ya el juego completo en cuanto a misiones principales algunas decisiones salvan vidas otras uuuh la rata atropellada conducen a la muerte madre mía no elige con cuidado mary una idea lo estoy intentando se verá más de 100 kilómetros desde arriba creo que deberíamos ir allí lo primero lo que más feliz te haga nada me hace más feliz que tú en serio no te has hartado ya de mí tras un día entero de casados de verdad y estas voces y esta voz como que no le pega no y bueno las caras a ver encantador de serpiente creo que hemos llegado ojo de momento esto recordemos que es una introducción no es maravilloso como en el anuncio es muy bonito gráficamente está bien eso sí las caras las sonrisas siguen estando bastante mal o sea sobre todo las sonrisas diría yo le das al no hay nadie más seguro que la gente ha salido corriendo a primera hora para ir a la feria yo le habría dado ya 24 veces ¿sabes? que además mola darle ahí, 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 eso es un poquito más divertido poniendo nervioso al que tenga que venir pues esto no augura nada bueno en lo que al servicio respecta vale, emoción, calma bueno estarán ocupados en otra parte estarán ocupados en otra parte así no se lleva un negocio el servicio es lento quiere decir que se aseguran de que todo esté en orden esa es mi marí siempre encuentras el lado positivo vale, me gusta este tío porque va a ser el el típico quejica ¿no? por asustarles y hacerles esperar se me requería en otra parte ¿no ves las caras tío? es que dejan muchísimo que sea les prometo que de aquí en adelante será todo positivo y los gestos, aunque este tío está bastante mejor que el otro y la voz también me gusta más por eso ya es otra cosa firmen aquí ¿es su primera vez en Chicago? me aventuro a decir que han venido para disfrutar de la exposición así es, sí, pero no es lo único para follar como locos muy especial para ambos ah de luna de miel pero que encantador no tienen hijo entonces que firmes cojones quizá mi esposa la señora Whitman quiera firmar sí hoy empezamos nuestra luna de miel felicidades pues en ese caso habrá que ofrecer algo mejor será la suite nupcial mira esto es lo que te voy a hacer luego cariño los precios son más caros no se preocupe mantendremos la tarifa de su habitación corre de nuestra cuenta ojo son nuestra primera pareja recién casada que amable gracias señor Holmes Henry Howard Holmes vale su hotel es encantador señor Holmes vaya muchas gracias yo mismo diseñé y construí casi todo es arquitecto entonces arquitecto diseñador albañil doctor artista psicópata tengo muchos intereses impresionante por favor echen un vistazo tenemos artículos y regalos en el mostrador yo llevaré su equipaje a la habitación y me aseguraré de que todo esté en su sitio dejen una nota si quieren comprar un artículo y se añadirá a su cuenta para nada siniestro muchas gracias por todo señor Holmes el placer es mío la sonrisa vale que ay como los voy a matar no estará pensando madre mía como los voy a matar gráficamente como veis o sea todo lo externo está súper bien es bueno realmente a ver las personas también están bien los tejidos habría que ver un poco las físicas a lo mejor las físicas ya no están tan bien en cuanto a tela ¿no? que he olvidado traer que he olvidado traer ojo usa R para cambiar la selección pulsa E y mantén RT para coger objetos ¿esto qué es? ¿jabón? ¿qué es esto? face, pocket maquillaje ¿no? algo así muy bien rumbo actualizado los rumbo se actualizan cuando la historia se ramifica de forma importante claro pero yo no sé lo que esta vaya cuello que tiene ¿no? ¿para quién? ¿para mí o para ti? ostras como sube la escalera ¿no? todo recto chaval la espalda madre mía increíble bueno aquí la firma ¿no? el boli y bueno la habitación el nombre del hotel ¿no? Rattling Suite privado empiezo a pensar que me he casado con toda una aventurera hay norias habitaciones prohibidas buscas emociones fuertes puede ser la ¿la ha abierto con la mente? solo es una habitación en obras ¿ves lo que pasa cuando te dejas llevar? si estás intentando escaquearte de la noria ya sé que te saldrás con la tuya pues una manta con una mierda con mucho polvo ¿no? no te muevas ah bueno el tutorial de no moverse pulsa al mismo tiempo que el latido y el botón y durante evento para mantener la calma ¿vale? ¿qué? lo siento ¿he fallado en serio? nos hemos equivocado esta habitación está en reformas no es segura por supuesto solo no habrán visto el cartel de ¿qué cartel? ¿sabes? eso es lo sentimos no puedo permitir que se cuelen por un agujero del suelo y se abran la cabeza ¿no? no de verdad lo sentimos no se preocupen me preocupa su seguridad no querría que se hicieran daño o sea las cejas no están mal dentro que caben en cuanto a rasgos faciales pero es la boca tío lo que más falla ¿no? y mira que del sombrero se disimula por el bigote bienvenidos tortolitos a la suite nupcial bueno bueno muchas gracias señor Holmes disfruten de la estancia si me disculpan tengo que volver al trabajo seguro que nos volveremos a ver pronto y se parten dios mío este sitio es digno de un rey o de mi reina como eres dale un beso vaya esposa más inapropiada pero no se llamaba Amari pero bueno al espejo al espejo se romperá no creo ¿no? molaría mucho que se rompiera pero bueno lo cogí no, no esta vez no hay perdón ¿qué? ¿qué? ¿qué soso ¿no? aquí da como muy no sé ¿qué tal una ofrenda de paz? todo esto me huele a estratagema en absoluto tengo un regalo para ti a verlo colgante ¿no? ponte delante del espejo y cierra los ojos pero que listo y romántico eres como me des con una almohada en la cara te vas a enterar pero bien ¿hay algún problema? no rumba actualizado el espejo genial la victoria es mía ahora te dejo que te des un baño la victoria es mía ¿y eso qué es? ¿una cámara en serio? ¿había ya cámaras en... es que no sé la época cuál es la 1900 y algo imagino que sí pero ¿a dónde va? ah no hay baño en la... en la suite no hay baño no es un po... o sea está cerrada ¿y si presionamos un poco? sí, sí cuando algo no... ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? que no puedo y no me puedo afeitar aquí y sé que son ilícitas cállate y afeítate creo que me he olvidado de las cosas de afeitarme seguro que en la tienda de abajo tienen no tardes mucho con ese baño no te preocupes vale la 16-16 de 1893 muy bien pues aquí tenemos al empanado este que por cierto la voz no es la del Big Bang Theory o como se llame la serie esa es que no la vi no la he visto nunca o sea llegué a verla un poco pero pero sin más tenemos que bajar así que ok ¿cómo anda el colega? curioso cuanto menos aquí tenemos bueno podríamos ah esta es la de privado ¿no? podríamos volver aquí mejor no o igual no vale al menos han puesto algo ok no sé si cambia en ajuste lo de pulsar repetidamente porque uff yo creo que debería o si no va a haber algún momento que alguien se me muera perfecto buen detalle de que vibre o sea de que vibre brille ¿qué dices? ¿qué es? dios mío puedo ir a la ducha hubiese molado que alguien lo hubiese empujado ahí ¿eh? vale si aparece en la pantalla los personajes pueden equiparse objetos del inventario ojo esto es nuevo ¿no? vale esto es lo del maquillaje o el jabón ¿qué es esto? maquillaje ¿no? entiendo creo que te vas a maquillar o empolvar la cara ¿pero qué ha sido eso? ha salido como humo ¿no? ay mía no te quemas amiga no habla no dice nada Mari no los pantalones no son suyos ¿no? investigar ¿no? muy bien señor sigilo no puedes esconderte de mí señor ey ¿qué hace aquí? ya me parece que no puede oírla pero que me ha cortado que me ha cortado que ni ah que me está cortando se supone que me está cortando el cuello pero si no se ve mira ahora un poquito y yo que creía que iba a ser un afeitado genital ey ¿qué pasa? ¿qué ha ¿qué ha hecho? tranquilícese caballero parece que su mujer ha sufrido un accidente ¿hay algún problema señor? de repente ¿no? se cierra ojo ¿y esto? sí, sí cierra pero vamos a ver vamos a ver ¿no te han rajado tres veces el cuello amiga? pregunto bueno, bueno, bueno y mira toda la sangre ¿sabes? se supone que por cierto por cierto la sangre parece que le sale de las muñecas ¿no? a lo mejor a lo mejor es eso ¿no? que le han rajado las muñecas y un poquito el cuello está malgastando su última oportunidad de decirle que le quiere la sangre la sangre de aquí del tío al menos está mejor ¿no? porque yo que sé está sangrando como por la boca y por la nariz pero es que la chica ahora se ha caído o sea al final se ha caído en el suelo y ha empezado a sangrarle la cabeza por la cara ¿sabes? como si el golpe hubiese sido tan fuerte y esté tan tranquilo no me esperaba para nada algo así un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio vaya mira esto oh es precioso para ti solo lo mejor madre se moriría es tan opulento yo digo que caballero trabaja aquí hola bienvenidos al world's fair hotel bueno pues esto empieza ¿no? esto empieza ya vale esto esto es lo que más mola del juego esto es lo único que está bien del juego vamos a disfrutarlo si señor que se viene el puto amo tenemos aquí imágenes que no sé si son de futuros juegos o qué pero Paco dale ahí está bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estoy. Un poquito. Este es mi repositorio. Una extensa colección de historias aterradoras, oscuras, terroríficas. Soy el conservador. Tener compañía es muy bueno. Yo he estado solo mucho tiempo. Apenas recuerdo un tiempo en el que no estuviera aquí cuidando estas historias. Pero, ¿de qué sirven si no hay nadie que las viva? Esta es una historia sobre quienes crean y los extremos que alcanzan para que su arte sea puro. Bueno, verás. El arte provoca todo tipo de reacciones. Deleite, inspiración y deseo. Sí, pero también dudas, miedo, terror. ¿Cómo reacciones y tus decisiones afectarán a la historia? Escondidos en el mundo, encontrarás diagramas oscuros. Ofrecen atisbos de las posibles consecuencias de tus elecciones. Y a veces, la decisión más pequeña puede tener grandes repercusiones. Guay. Eres responsable de lo que ocurra. Eres culpable. Yo no puedo interferir. Eso va contra las normas. Solo puedo observar lo que pase. Y registrar los eventos importantes. Ah. ¿Conocías esto? Son antiguos. La gente los llamaba óvolos. Se ponían en la boca de los recién fallecidos. Como pago al barquero. Búscalos bien. Los verás en lugares insospechados. Me encantará. Intercambiar los que encuentres. Te prometo que merecerá la pena. Ok. Bueno, empezamos ya. La partida ha comenzado. Estaré observando. Estupendo. ¿Le han cambiado la voz o soy yo? Igual soy yo, ¿eh? De que hace ya muchísimo tiempo. Me llamo Kate. Vale. Kate. La primera, gente. Vale. Me gusta, ¿eh? La chica. Bla, 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 bla. Es fotógrafo. Es muy duro que, por ser honesta, todos piensen que soy una zorra. No lo soy. A ver, claro, tengo mis problemas como todo el mundo. Estoy trabajando en ello. Hola. Soy Mark. Estudié fotografía en Ucla. Y me lo pasé genial. Tengo muchas ganas de volver a hacer fotos de verdad. Vale. Vale. Pero, eh, sí, es un trabajo. Es fotógrafo. He sido técnico de iluminación. Si hay un problema, le doy luz. Ok. Jamie, vale. Ya no me acuerdo del tío. Pero bueno. Jamie, Jamie, Jamie. Yo le voy a llamar Jamie. Me canso ir por mi cuenta. Perdón, empezamos con las cualificaciones o información personal. ¿Por qué no? O sea, ¿verá esto otra gente? Valoro mucho la privacidad. Ah, sí. Charlie Lonit, del Reino Unido. Charlie. Llevo aquí 20 años. El Carlito. La última serie iba tan bien. Era, eh... Estaba concebida de una manera maravillosa y, eh... Me gusta la voz del tío este. No llegó. Cuajar del todo, como había esperado. Vale, ¿quién es el que está viendo esto? Con sinceridad, es un desastre. Ojo. Creo que ya hemos oído suficiente. El juez. Suficiente. Pero bueno. Holtz. 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 Casi 200 vidas. El primer asesino en serie de Estados Unidos, y es posible que el peor. Madre. Se le enterró como había pedido, bajo cemento. ¿Intentaba acaso huir del juicio de Dios? ¿O lo que de verdad quería era evitar que el demonio escapara y volviera a matar? Bueno. ¿Qué tal? Está bien, ¿no? Para serte sincera Me parece una... Una mierda, ¿qué? ¿Lonit Entertainment? Charles Lonit, por favor Soy yo, Charlie está bien Mi nombre es Grandzentumet ¿En qué puedo ayudarle, señor Dumet? De hecho, soy yo quien puede hacer algo por usted Ojo ¿Dumet? ¿Demmy no tiene ruedecita eso? No se preocupe Estoy en una posición privilegiada No necesito mucho Pero debe hacerse cuanto antes Tiene que ser hoy Les enviaré un coche A las cuatro Estén listos Por favor ¿Esta tarde? Son un par de días de rodaje Le he dicho a mi equipo Que libraban este fin de semana Y... Tienen mucho carácter Sin ellos Esto está muerto Y enterrado Hay que... Le he dicho lo que ofrezco No me haga perder el tiempo Vale, son cinco, ¿no? Ahí está el coche A ver, yo quiero recordar los nombres Me los estoy apuntando En una servilleta Mark y Kate Me falta un nombre Pero bueno Porque no hay dos Kate, ¿no? Aventura Aventura ¿Qué decís? Ah, este tío me suena de la Assassin's Creed Mark Erin Vale, Erin ¿Quién es Erin? Erin Bueno, por descarte Sabré quién es Porque Kate sé quién es Mark también Que es el... Es este tío Esta tiene que ser Esta es Erin Un céntimo Sin batería en el móvil Y perdida en medio de Topeca No fue mi culpa Claro que fue culpa tuya Porque lo haces todo Sobre la marcha A ver Charlie ¿Qué sabemos de este tío? Es rico, solitario Y le obsesiona a H.H. Holmes Solo recuerdo, sí Vamos a una propiedad Que heredó de un familiar Ese era el obsesionado con Holmes Algunos cuartos Recrean el castillo De los asesinos Ah, vale Dume tiene esquemas Documentos Objetos No estaba exagerando Al decir Que esto salvaría el programa ¿Y lo has corroborado todo? Vosotros Confiad en mí Siento tanto misterio Antes de continuar Debo pedirles Que dejen sus móviles Para guardarlos Aunque pueda sonar extraño Que les invite a grabar La colección de mi casa No puedo permitir Que haya dispositivos Que puedan compartir Parte del plan Que ofrecida mi negocio O estilo de vida Hay normas Debo autorizar primero Las imágenes que quieran usar Exijo privacidad Y discreción Debo insistir Su casa Sus normas Vale la pena Por lo que nos ofrece Podría cobrarnos Pero no Si esto es lo que nos pide Lo hacemos Vale Por el programa Os digo que Va a ser fantástico Eso dijiste Entopeca Entopeca Ojo eh Buena limusina Creía que era un coche Y ya está ¿Ya tenemos cámaras O qué? ¿No podías con las dos manos Y ahora puedes con una? Mira En fin ¿Y ahora qué? Me gustaría capturar imágenes Del lago Y las vistas Con tanta niebla No lo creo Si Se complica un poco Ese era el que hacía de Antonio En el Assassin's Creed 2 Ha sido un placer Venga Creo que sí Creo que es la misma voz Grabo unos planos Desde el alto Desde lo alto Del faro Ok Vale Pues aquí estamos Bueno Mucha niebla Y demás A ver Mira Así podemos correr Un poquito Trotar ¿No? Guay Tenemos detalles Del suelo Tenemos físicas Con la hierba Eso está guay Está bien Sí señor Hay currillo por ahí Luego tenemos un poquito De agua ¿No? Que está bien también Sin más Luego por aquí ¿Qué tenemos? Nada ¿No? Esto es para No sé para qué es El hueco ese Pero bueno Una casetilla Gráficamente Se ve bastante Bastante bien Charlie compañero A mí me hablas de español ¿Vale? Si no te vas A Inglaterra Iba a decir A tu puto país Pero a lo mejor La gente Iba a entender Que eso era racista Por algo Y hay que tener Como mucho cuidado Con estas cosas ¿Vale? Ah claro Como es negro ¿No? Que sea el primero Que sube Claro Ya está En fin Me voy a caer Pero el nota Esta ahora Que se ha puesto Inglaterra Charlie Charlie No era Era Mark ¿No? Mark que se ha puesto Ahora En inglés Se ha puesto En plan Mira a farola Pero a ver El colega Este del Un barco Pero eso No es un faro ¿No? Así me gusta En español A ver Inspeccionamos Peligro Vale Lo tenemos En español Algo Esto es acantilado Pues hagamosle caso Y no nos matemos No Esta señal La han tenido Que poner Por los abogados Seguro que no pasa nada No opino igual Ok Vale Decir que Está guay El tema De que Cada Cada personaje Pueda ponerse Un color Eso está muy bien El problema Es Que por ejemplo El Lo diré Que por ejemplo Mark tiene Un morado oscuro Y ese como que no Oye Mark Solo quería darte las Vale Fijaos Gracias Este sexting es Bastante bien Pero el de Mark Es como que Queda feo Un poquito A los ojos ¿No? Ok Vale Hay que Hay que recordar Quien es Jamie Y Kate Aquí no habrá nada ¿No? Nada de nada Vale No te mentiré Esperaba que Bueno Al estar aquí Tan alejados del mundo Tuviéramos algo De tiempo libre Un momento Para relajarnos ¿Tiempo libre? ¿Por qué querrías eso? Para Relajarnos No le veo De gracia Está bien el salto ¿Eh? Espérate Mark A ver si te podía tirar ¿Te imaginas? ¿Sabes? Me pongo justo ahí Y se cae Él nota Vale Esto es un poquito Nuevo ¿No? Esto de saltar Por aquí Y subir Bueno pues por ahí Ok Estamos ahora mismo Con Charlie Y Mark Gente Tenemos un mechero Que podemos Alumbrar Oye Tampoco Esto será increíble Para ver a la familia Valoro tu buen ojo Así que te necesito En postproducción Tengo muchas cosas En la cabeza Ahora mismo Ah Claro Claro Sí Vale Mark Es el del apósforo Ordena tu mente Gracias Me apañaré en postproducción Era el ayudante De vacaciones ¿No tienes familia A la que incordiar? Ah Bueno Los maté a todos No hay ninguna señora Lonit Escondida en el armario Vivo para el trabajo Casado con el trabajo Charlie Lonit Se llama este tiempo El sol ¿Y cómo va un matrimonio? Por lo que sé De los matrimonios reales Bastante bien Ah no Este podría ser El que hacía De Este es del Assassin's Creed Casi seguro Pero a lo mejor No era el que hacía De Antonio A lo mejor era El que hacía De Sean ¿Puede ser? El de las gafas Además también tiene gafas ¿Casualidad? Vale Y por aquí Los huecos Bueno Tenemos un tutorial ¿No? De cómo Hacer esto No sé yo Si esto es muy importante O no Pero bueno De momento Estamos subiendo La especie esa de faro Y tenemos un primer cuervo ¡Ah! Puto susto Que me la ha pegado Me la puto pegado Muy bien A lo mejor forma parte De la exposición De un museo Me la ha puto pegado El juego Mira que no suelo No suelo Pues me la ha pegado Porque además Lo han hecho muy bien Han puesto el cuervo Para que miremos justo A la derecha Y luego De repente Por esa parte De la derecha Apareció el maniquí Este de los cojones Con aspecto humano Tambaleándose Por la cara Que puto susto Mira a Mark Que no le quita vista Me cago en panini Chao Vaya susto La verdad Me ha asustado Joder Lo de los gemidos Y eso está un poco Un poco raro Sobre todo La pareja anterior La de Marie Y el Y el otro El otro tío Un poco rarillo Si que eran los Los gemidos Los gemidos Y demás Vale Ojo eh Hemos avanzado No tengo ningún modo De evitarlo Y hay muchas conexiones Entre la parte creativa Y la comercial ¿Estás seguro? Porque la intersección Con Kate No ha ido No íbamos a hablar De eso el fin de semana Me aseguraba De que estabas centrado A ver Esto está cerrado ¿No? Cerrada Cerrada Habrá otra entrada ¿Seguro? No Soy optimista Eso es A ver Le damos para atrás Ok Y vamos a ello Gráficamente Ojo eh No está nada mal A ver Se llega a ver Por ahí Algo más No No Bueno Y en cuanto a paisaje Tampoco se ve mucho más Las nubes Bueno Ok Vamos por aquí Por ejemplo A ver si se puede Se puede ir por debajo De la roca Esa ¿No? Pero hay como Dos caminos Eso está guay Porque Si lo juegas con más gente Puede estar guapo O sea Uno va por aquí Y otro va por el otro lado ¿Hacía falta tumbarse así? Imagino que sí ¿No? Pero te vas a llenar entero Colega A ver No creo que haya ese detalle ¿No? De que ahora la ropa Este sucia y tal Pero Pero en fin Suficiente Tampoco hay signos De ¿Sabes? De haberse Tirado por aquí La ropa está bien El otro va ahí El colega ¿Molesto Mark? Mark ¿Molesto? Espérate que esto puede ser El primer bug Gente Vale A ver si esta parte Está abierta ¿Qué sentido tiene Esta puerta? Pregunto Porque esta puerta Realmente no va A ningún sitio Si fuera algún otro Pero bueno ¿No habéis probado En abrirla Normal y corriente? La he abierto Yo al final No Han tenido que pegar Una pared Yo creo que lo de Voy a cambiar un momento Los ajustes De controles Tío Porque hay una cosa Que me va a costar Bastante Creo yo Accesibilidad Y va a ser Otra cosa que voy a quitar No sé si es quitar El fondo de los subtítulos No perdón El tamaño Tampoco El color de los subtítulos Esto puedo que lo quite Voy a probar en no Porque así se va a ver Mejor Los subtítulos Ya que por ejemplo A Mark No se le ve del todo bien Y hay una cosa Un poquito rara Que está muy bien Por ejemplo Lo que le han puesto Que es la sombra ¿No? Pero bueno Fuente para dislexia Ojo A mi me vendría bien Vale Yo lo que quiero poner Es este de aquí ¿No? Botón de acción Único No Pero Deshabilitar Límite de tiempo Tampoco Mantener para completar Este sí Prefiero Prefiero mantenerlo ¿Vale? En el God of War Lo tengo así Y es más cómodo Y en este no lo he hecho Porque digo Bueno Así es más real No sé qué Si muere alguien Pues que sea culpa mía Pero es que A lo mejor es que no alcanzo A la velocidad ¿Sabes? Y Que se muera alguien Por eso Vale Si tal Los personajes Pueden equiparse Objeto en el inventario Vale O sea Me puedo equipar Con Esto de aquí ¿Vale? Un clip de corbata Para abrir la caja Estupendo RT Guay Se abre sola Estupendo Y pillamos Ah La monedita esta De funeraria Vale Y ahora veremos Algo del futuro Lo encuentras Para ti A ver Lo encuentras Para ti Vale Los óvolos Se pueden usar Y demás Vale Pero no vemos ahora Nada del futuro Siento ser tan duro Una y otra vez No podría hacer Estos programas Sin ti Eso no es verdad Puede que yo lleve El coche ¿Qué coche? El de Lonit Entertainment Pero tú mantienes A punto el motor Los coches No funcionan así Por Dios Intentas hacerle un cumplido Y Te entiendo Charlie Gracias No lo parecía amigo Vamos a ver La puerta esta Está bastante bien ¿No? Me refiero Que no tiene desgaste En comparación A lo demás Vale Está cerrada ¿No? Seguro No hay que Empujar Ni nada Pues habrá que Que buscar otra forma ¿No? Venga Vamos por aquí A lo mejor Podemos Acercar esto ¿No? Para llegar hasta ahí ¿Vale? Pero ¿Por qué no podemos Acercarlo? A ver Ahora Vale Es que de vez en cuando Aparece No, no, no Subir No Quiero interactuar A lo mejor Es que no se puede mover No se puede mover Esto no es de Lazo Fast O si se puede mover Me cago en Panini Colega A lo mejor por aquí Por Laza Interactuar Pero Y yo Los controles Pueden ser peores Le estoy dando la A Tío Y ahora se baja Me voy a cagar en todo Mark ¿Qué pasa? Deja de mirar Lo que están mirando ¿No? Que me estás rayando Amigo ¿Se podrá esto abrir? Pregunto ¿Esto por qué no lo hemos podido abrir? Si Si hemos abierto ¿Lo veis? Ya son cosas que no tienen sentido Hemos abierto La cajita esa Que tenía como No tenía un candado Pero vamos Que viene siendo lo mismo Y esto ¿Cómo lo puedo mover yo? A ver ¿Lo puedo mover desde aquí? Es que el personaje Se controla fatal Por aquí ¿No? Por aquí Vale Ah Interactuar Pero hijo de puta Que no me salta El colega Vale A lo mejor es con RT Espérate Espérate Si me acerco Y le doy a RT Ah Empujar Ahora me aparece empujar Me cago en tu prima Amigo Me cago en tu prima Antes no me aparecía eso ¿No? Venga Vamos a subnos por aquí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si le estoy dando Para el otro lado Madre mía Es un caso menor De allanamiento ¿Y no estás en la cárcel? Vale Por un momento he pensado Que la puerta había cambiado De color La primera puerta Me refiero ¿Qué es eso? Esconderse ¿Vale? Ah sí Ok No, 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 no Mantén el RT Pero tío ¿Era un tigre? Un placer conocerte Va esto un poco Un poco mal Se te escapa el RT Y vamos Un poco mal Lo siguiente Vale ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a curiosear Un poquillo A ver Tenemos una puerta No se puede avanzar Ok Tenemos otra puerta Tampoco se puede avanzar Y por esta zona Tenemos una nevera Y una zona Que sí se puede avanzar Ok Y por aquí nada ¿No? No podemos pillar nada Absolutamente Pues venga Por aquí que nos vamos Unas sábanas limpias Unas cortinas bonitas Y 20 litros de desinfectante Bueno Cuadro sin fotografía Dijeron Vamos a ir paso por paso Primero el cuadro Ya luego ponemos la foto A ver la escalerita esta Se vendrá algún susto Me acuerdo de las escaleras Del Resident Evil 7 Joder Con la tía que salió Por la ventana Vaya susto Que me pegué Vale Tenemos muchos Animales Iba a decir cuervos Pero sobre todo ratas Muy bonito La verdad Muy 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 Sí Sí Muy bonito Joder Colega Pero ¿Qué narices es esto? ¿Esto es disecado O lo está creando? Porque al menos ¡Ay! Joder Me estoy asustando Con todo Tío También como yo me asusto ¡Ay! No me hables en inglés Que no practiques conmigo Entiendo que todo esto Son Disecados O sea Son animales disecados Vale Y esto lo podemos volver a ver No, no ¿Para qué? Tornillador por ahí Por la derecha Uno más pequeñillo Y ya está Ok Pero este No sé si es disecado Este parece como de juguete O algo No sé Vale ¿Y aquí qué tenemos? Unas escaleras Por la cara Vale Bueno Nuestro propósito Era llegar aquí Vale Todo irá bien Problemas de doblaje Estupendo Mira esto Es perfecto Vamos Empieza a grabar Una panorámica del lago Hasta que la isla Entre en el plano Entonces Haces zoom al faro ¿A qué faro? Ah, vale El otro fan Joder, compañero Graba un poquito mejor Vaya inútil Nuestro barco Venga Volvamos Barco ¿No? El doblaje está un poquito Un poquito Piripi ¿Es él? No lo sé Solo hablamos una vez Pero ¿Cómo pudo saber De qué trataba el programa? Pues no le pregunté Qué raro Portémonos bien ¿Vale? Hola Señor Lonit Ese soy yo Soy Grantham Dumet Suban a bordo Y partiremos Este es Mark Mark Erin Jamie Señoras Y este es Kate Un placer conocerle Señor Dumet Tengo muchas ganas De ver qué es lo que nos puede ofrecer Le estamos Muy agradecidos Encantado de conocerles ¿Les parece si nos marchamos? De nuevo No sé cómo agradecerle esta oportunidad No hay de qué Dijo que era su tío abuelo El que Vayamos a nuestro destino Explicaré el resto más adelante Claro Muy bien A ver Durante el trayecto podéis hablar Pero bueno La panorámica que ha hecho Y lo que ha grabado Y el zoom que ha hecho Hacia el Hacia el faro Ha sido lamentable Pero bueno Míralos Los cincos que van a morir Mira la sonrisa Del Mark Madre mía Qué mal rollo Bueno Parece amplio En el sitio Vale Vale a ver este Quién es Subamos hasta el hotel Por favor No No se alejen Ah que es un hotel Yo soy peligroso No parece convencido Es perfectamente seguro Pero si alguien resulta herido La ayuda tardaría mucho Así que tengan Cuidado No se anda con chiquitas Con las restricciones Dios Por aquí No se preocupen Por su equipo Se lo haré llegar Hmm No voy vestida Fastidio No decir nada Broma Que no se te calga Venga Por qué no Respira despacio Y profundamente Charles Que no se te salga El pulmón Por la boca Estaré bien Imagina que hay cigarrillos En la cima de la colina Creo que pegaba Más con Kate ¿No? Se toma la seguridad Muy en serio Porque como se conocen ¿Qué es lo que temerá Que se pueda colar? Quizá debas preguntarte Que intenta Que no salga Jamie Vale, vale Ves mucho cine de terror Valora su privacidad Eso ya lo sabemos Lo sabemos Desde hace Dos horas Venga Vamos La chica esta No sé por qué Pero me suena Quiero grabar Una introducción Corta desde aquí Necesito unos planos Que vayan Hasta la casa No el trayecto entero Kate Que hable a la cámara Y yo te dirijo Desde ahí ¿Vale? Nada de fotos Ni de grabaciones mías Ni una ¿Está claro? Soy Una persona Muy privada Tranquilo señor Dumet El lema de Lonit Es la discreción ¿Quieres la típica introducción Charlie? Por favor Hay buena luz Listo para empezar Erin El sonido es correcto Vale Vamos a por la toma ¿Lista la cara de Kate? Siempre estoy lista Para la cámara Anda Deja de intentar Caerme bien Cámara Sonido Y Acción Acabo de llegar A la isla privada En la que supuestamente Se guardan objetos reales Del reinado del terror De Holmes Me dirijo ahora mismo A la casa Perfecto Podrían haber puesto Un detalle Y empieza a andar Vale Con eso basta Pero hijo mío Que tan metido Lo que usted diga Señor Dumet Por aquí Bueno pues Será el típico fundido Negro ¿No? Que eso Que estaría guay Un detalle Del De los FPS Si este tío Es un poco El señor Pescanova Habrá que ver Quien es Podría ser De laboratorio A ver campeón ¿Qué es lo que hizo? ¿En serio? Joder ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? ¿Y vuelves a tropezar Con tu ego? Deberíamos llevarla Al hotel Casi no puedo moverla Jamie Quédate con ella ¿Por qué yo? Sabes primeros auxilios ¿Recuerdas que le curaste En Glendale? Oh Vale Vale Vamos a por hielo y vendas Y volvemos ¿Tenéis en el hotel? Sí Esta también estaba en vende Pues vamos ¿Qué está pasando? Venga Ya te lo contaré ¿Clases de interpretación de nuevo? Sí, sí ¿Qué quiere Charlie? Conocer mejor el terreno Y exploramos por... Soy encantadora Y tú puedes sabotear cualquier seguridad Venga Eh, raro, ¿no? Porque ya estaba abierto O sea, no tiene nada, ¿sabes? Pero si no estaba Qué cosa más rara O le faltaba ahí parte de la... ¿Sabes? De, no sé De los materiales O yo qué sé Raro, ¿no? Lo siguiente Bueno, y ahora ni se ve En fin A explorar Podría hacerte una pregunta Y que me respondieras Bueno, sin hacerte la graciosilla O lanzarme pullas todo el rato Bueno, un zapato por la cara Eso, ¿eh? Muy bien Dime la verdad ¿Podemos salvar el programa? Secreto encontrado Si hubiera algo como un santo grial mágico En forma de grabaciones o información ¿Crees que es probable? No Bueno, hay un zapato, ¿no? Imagino que de una mujer Pero no seguro ¿Vale? Lo mismo de propiedad privada y tal Por aquí, ¿qué tenemos? Ojo Examinamos ¿Qué es esto? ¡Oh! Otra monedita Perfecto Muy bien Aquí la tenemos Nice Lo dice ahora en inglés Con otro acento Y con otra voz Estupendo este juego, ¿eh? Bueno, bueno Y sigue en inglés Menudo lío Al menos los subtítulos están bien, ¿no? Bueno, sí Ahora se ha venido el momento En inglés Sí, señor A ver ¿Puedo pasar hacia delante? Genial ¿Y por aquí qué tenemos? ¿Tendremos algo? No creo, ¿no? Vale Por aquí una puerta Y por aquí Zonas para ir por arriba Y por aquí nada Ok Pues venga Vamos por aquí Por esta zonita Podría habernos dicho Que trajéramos un chándal Ajá Vale Ok Un poquito de Plataformeo Por así decirlo Intenta no caerte Y palmar No quiero ver llorar a Mark Gracias por preocuparte En serio Vale Va guay, ¿no? Va bien Vale A ver qué tenemos por aquí De momento nada Y por aquí Por el fondo Unas Un vagón, ¿no? Masculina Arriba y abajo Ya Pero ¿qué hay al otro lado? Gran pregunta Arriba y abajo Y abajo Que es Subterráneo, ¿no? Tiene toda la pinta De subterráneo Claro Vale ¿Y por aquí qué más hay? Tenemos que subir, ¿no? Venga Como digo Los sonidos veturales Están un poco Un poco raros, ¿no? Uy Como que no hay nada ¿No has visto tú el zapato, amiga? Ya el zapato es un poco raro Y el vagón ese también es bastante raro Porque va hacia abajo O sea Que algo esconde seguro Y luego por aquí ¿Qué tenemos? Algo siniestro Hay Por ahí se puede ir Por aquí Se podrá ir también Está bloqueada Hombre, a ver Bloqueada No tiene mucha pinta De que pueda aguantar Una buena hostia Pero bueno Vale Luego por ahí arriba Se puede A lo mejor se puede ir Por el otro lado Y luego por aquí Podemos saltar Ahí está el vagón CTS Que no sé yo Si es lo que queremos Así a priori ¿Y por ahí? ¿Y por ahí qué? Vale Y esto es para subir Vale No lo voy a hacer todavía Vamos a ir primero Por el otro sitio No vaya a ser que esto Marche o algo Así que vamos a investigar Primero esta zona De aquí de la derecha Que espero luego poder subir Entiendo yo que sí Así que venga Vamos Jamie Le voy a llamar A la chica Jamie Otra rata muerta Pero claro Kate no lo sabe No la ha visto El doblaje está fatal Creo yo Pero bueno Un poquito Un poquito lamentable Así que está Y vamos por aquí Le faltaba un buen cacho ¿No? A todas le falta Como un cacho He oído que buscabas Piso nuevo No sé si podría pagar El alfía Vale ¿Y por qué? Vale Giro Con RB Giro ¿Y por qué no puedo girarlo? No me sale Bueno Las arterias y demás Del corazón Ok ¿Y aquí qué tenemos? Mediterráneo Crucero Mediterráneo Parece que tú me Tienes familia O tenía Vale La chica es la que hemos visto Es la tal Marie En el En el principio La cual murió Se supone Claro A lo mejor No murió Lo cual sería raro Porque eso fue En el 1900 Por así decirlo Y ahora estamos En el 2000 Algo Con lo cual No La foto no se podría Corresponder De ninguna de las maneras Eso sí podría ser La hija de Marie Que se pareciera Muchísimo El niño Es raro ¿No? Tiene la cabeza Muy chica O no sé Tiene algo raro El niño Ok Y la dejamos Tal cual Esto Esta zona Está como muy oscura Y no sé Si ha sido No sé Si es que se ha incendiado Algo ¿Sabes? A ver aquí ¿Qué tenemos? Observaciones Vale Pero Me dejas Observaciones De ave Una guía Para observadores De las aves De las islas británicas Vale Quería que la iba a agarrar O algo Pero ya veo que no Ok Y por aquí No hay más nada No hay nada por arriba Tampoco O no Pues venga Podemos abrirlo Ahora por aquí Pues me cago en todo Si se podía abrir Bueno Sigamos Yo voy por aquí Y a ver el saltito A ver Si me caigo Tampoco pasa nada Hay que seguir buscando Pues venga Por aquí arriba No podéis Tenéis que ayudarnos Un poquito Habrá alguien mirando Es lo que nos indica Esta cámara Si hubiera querido Hacer senderismo No me habría mudado A la ciudad Eso no estaba En mi contrato Pues vete ¿Qué quieres que te diga? Mira No me rayes ¿Sabes? Vale Podemos ir yendo Por allí Y por aquí Ya parece Que no hay Absolutamente nada Bueno Pues nada Seguimos Los controles van un poco así Van un poco raros Algunas veces funcionan Otras veces no quieren funcionar Imagino que Pondrán un parche En unos días Si muevo el vagón Y lo detengo aquí Podríamos cruzar Si movemos el vagón Ah vale Que el vagón está por ahí Ok Ok Cruzar hacia donde Hacia allí ¿No? Entiendo Vale Para eso necesitamos energía Ese cable va por Abajo Vale Flora la isla Y pilla corriente ¿No? Ok No se muy bien Como es esto Ahora mismo Pero bueno Por aquí se podrá ir Si tenemos una escalera Para arriba Y por aquí Nada más Ok Y para llegar a esta zona Llego desde Un salto Por ejemplo Podríamos llegar Imagino ¿No? Pues venga Vamos a A subir La altura es mejor Siempre Vamos a ello No se puede subir No se puede subir más rápido Pero desde ahí Se va a poder saltar Así que guay Muy bien Por aquí arriba Tenemos un objetillo Me gusta Me gusta En parte Esto entiendo Que a lo mejor Se podrá desactivar ¿No? Para el que quiera Pero Ojo Está cambiado Es una calavera Es una calavera Luego veremos ¿Qué pasa aquí? Tenemos un anillo Por cierto Debe haber algo Por aquí Vale Y ya está Ya podemos accionar Esto y dar energía Está en off Así que lo ponemos En on Agarramos Y tiramos de la palanca Bimba Perfecto A ver Que quiero ver Un poco Las cosas También los detalles Por aquí no hay nada ¿No? O si No Vale Por ahí tampoco hay nada Y por aquí ya podemos abrirlo Desde esta parte No entiendo ¿Por qué se puede abrir Desde ahí Y luego No desde el otro lado O sea Es que no tiene sentido Alguno ¿Sabes? Pero bueno Y aquí ya se podrá accionar Porque hay energía ¿Puedes arreglarla? Vale Jamie Y ahora Jugamos con ella ¿No? Entiendo Vale Y Jamie tiene El multímetro Por la cara Tiene un multímetro ¿Sabes? Por la cara O sea Esto ya Me está diciendo Que Jamie tenía esto Ya de antemano ¿No? Vale Vamos a A poner este Que es el primero Para el otro lado Entiendo Luego Este No sepa ¿Dónde va? Este Tiene que ir Para el otro lado ¿No? Este Para el otro Así Este también Entiendo Es que no sé Muy bien ¿Cómo va? Laura Escribió algo Vale Y ya está ¿No? ¿O qué? Este tiene que ser Igual que este Vale O sea Este lo activo Por ejemplo ¡Ay! Que susto Cojones Vale O sea Este no puede ir así ¿O cómo? No he entendido Vamos a ver A este le ponemos Energía Venga va Le vamos a poner energía Este le vamos a poner ahora energía Ahora Este va para abajo Le vamos a poner energía Y este también ¿Así? No sé tío ¿Y este si le pongo energía? Pero que esto no me va Puedo salirme de aquí No me puedo salir ni nada tío Empezamos bien No puedo leer Lo que pone ahí No sé cómo va esto tío Empezamos bien A ver Vamos a pensar Vale No deja No deja poner más de cuatro Con lo cual Eso está guay Ya sabemos algo Así que hay que poner cuatro La pregunta es ¿Qué cuatro? ¿No? Ah vale Estos dos no pueden ir juntos Vale Eso también es interesante Estos dos no pueden ir juntos Pero este y este Puede ir juntos Si que puede ir juntos Y este y este Puede ir juntos Si Ya van cuatro Cinco Vale Este entiendo que no Y este Este porque si Creo que sería este ¿No? Vale Y ahora que Tengo todos activados Pero es que no No entiendo más nada Tío Es que no entiendo Tío Es que no entiendo Volver al menú principal No puedo Irme de aquí De alguna forma Tronco Ah mira Aquí tenemos un poquito Los detalles Implora la isla Y mueve el vagón Vale Pero Erin Kate Mark Y Charlie Charlie Aquí vemos a Charlie El colega Ok Mark Aquí lo vemos Kate Porque Kate En esta ocasión Fíjate que Jamie O Jamie Como yo le llamo Está a la izquierda Siempre Con Kate No es así Kate está en este caso A la izquierda Y en este caso Está también a la derecha Es curioso O sea A la izquierda Están siempre Las mujeres Por lo que estoy Por lo que me doy cuenta Vale Luego Tenemos imágenes De momento tenemos una Que es lo del corazón partido Luego tenemos Secretos Que de momento Tenemos Pues Tenemos el número 10 Hay un montón De secretos Que es El zapato este Que estaba además Embarrado Un zapato de Aguja Sin el tacón Ah importante Sin el tacón No me había dado cuenta De eso Vale Y luego por aquí Tenemos otro detalle Que es la foto esta La fotografía de Dumet Con una mujer Y una niña Vale Y luego los rumbos Rumbos Tenemos El de Huespe El del señor Dumet Que es un rumbo Charlie recibe una llamada Y aceptó la invitación Para ir a la mansión Vale Vale El equipo conoció Al Dumet Ok Ya está Solo es eso Creía que había que desbloquearlos O algo Ya veo que no Vale Pues ya está Eso es todo Y luego la mierda esta No se como va Vale Ah bueno Claro Claro Soy gilipollas No O sea Soy gilipollas Vale Acabo Acabo de darme cuenta Yo con esta pausa Que he hecho Vale Y ahora ¿Cuál? Ahora sería este No Ahora este Y ahora el de abajo Es que está ahí señalado Con la derecha Y soy idiota ¿Sabes? O sea Está a la izquierda Las instrucciones Y yo Soy idiota En fin Había que encender Todos en verde Ok Vale Volvemos con Kate A veces Gente Dejar un problema Aparte Y hacer otras cosas Te lo resuelve Porque ya os digo Que no he mirado Nada en ninguna guía Coño No podría haberlo hecho Tendría que haber Parado el vídeo Y el olvidarse Algo que uno No lo pilla Al principio Y además era obvio Luego Lo retomas Y lo pillas Y lo pillas Perfecto Vale A ver A ver Que hacemos Aquí Bueno Hemos utilizado El vagón este Podemos ir subiendo Ok Pues venga Buen detallito Del sustito Ese Aquí está este señor Que a lo mejor Nos ha estado Espiando Un poquito Esconderse Vale Este señor Tiene los pantalones Como el El Holmes Ese ¿No? Tiene los mismos Pantalones O me lo parece a mi El señor Pesca Nova Gente Muy bien Pues nada Sigamos Vale El nota Se ha ido Por ahí Justo Primero Vamos a ver Que tenemos Por aquí Tenemos una nota Bueno Peligro Sustancia Hazardous Sustancia Peligrosa Eso es peligrosa Ni de coña ¿No? Vale Y yo creía que íbamos a ver El ticket Ese que tenemos Pero ya veo que no Y luego por aquí Pues no podemos subir Vale ¿Alguna zona más? Sí Por aquí tenemos Una rata más ¿O qué es esto? A ver Ojo El otro cacho De tacón Si me deja pillarlo Me deja pillarlo Gracias Curioso ¿No? Vale Lo que aparece En pantalla De repente No soy capaz De verlo ¿Eh? No nos lo llevamos Vale Vale Y esto se supone Que si yo hago así Hago así Y hago en secretos Aquí está el nuevo ¿Vale? Y es el tacón de aguja Que encaja con el zapato Encontrado La pregunta es ¿Por qué cojones Está, ¿sabes? ¿Por qué se rompió aquí? Entiendo que Mira lo que pone ahí Una mujer se viene a puros En la isla Y se rompió el tacón Entiendo que Eso directamente Siguió, ¿no? Bajando, lo que sea Hasta finalmente Pues perder el zapato ¿Vale? A lo mejor podemos Utilizar algo Para abrir eso El tacón de aguja Sería lo suyo ¿Por qué estamos parados? ¿Por qué hablas tú en inglés? ¿Por aquí podemos ir? No, ¿no? Pues yo por aquí No puedo Hacer nada, amiga Y por aquí tampoco No podemos subir Por esta zona Vale Pues Aquí no hay nada, ¿eh? Hasta llegar aquí Vale Por aquí sí podemos ir Perfecto Por ahí nada Y por aquí Continuamos Mucho silencio, ¿no? Estaría guay Que hubiese alguna conversación Un poquito más larga Y tal, ¿no? En esta zona Ah, bueno Y ya Y ya llegamos Ah Bueno Falsísimo, ¿no? Descansar un poco Ya estoy bien Hay un atajo Colina arriba Necesito que se quede En donde yo les diga Entendido, señor Dumet Ya estamos todos Sigamos Que todo el mundo Se quede a la vista Del señor Dumet Por favor Kate ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Un campamento En el infierno Da igual Descubriremos Qué es lo que esconde Muy pronto No te preocupes ¿Qué pasa? Me da miedo, ¿no? Vértigo Bueno Pues dame la manita Y vamos ¿Eres tonta? Pero es que Eso no es de vértigo Los audios Nos acompañan, ¿no? Muchas veces Te llevo a caballito Venga, anda Puedes hacerlo Venga, dale la manita Y vámonos Bueno Venga, sigue saltando Yo tengo vértigo Pero tampoco es una cosa Tan exagerada En plan de que ¿Sabes? Si no miro Pero hijo mío No mires Es que eres tonto Pero que estás mirando Yo creo que no saben Qué es el vértigo Bueno, yo tengo vértigo Y en En una tercera planta Ya me pongo nervioso Y cuando digo nervioso Con sudores Fríos De loco La verdad Si estoy en una barandilla Y abajo De esa barandilla Hay un ¿Sabes? Hay una altura De tres pisos Y por supuesto Yo voy pegado A una pared Y alguna vez Me ha acercado La barandilla Pero es que Empiezo a sudar Es que es increíble Pero no sé Si es un puente A ver Mira para adelante Y avanza Además puedes estar Agarrado con las dos cosas O sea El puente era chiquitito Te puedes agarrar Con las manos Señor Domel Este lugar Es magnífico Si Aprovecharemos El fin de semana Bueno A ver Que pasa Bueno Espérate ¿Quién es esta? O este? ¿Quién serás? El hijo ¿Cómo que quién serás? ¿Se la has visto? He visto Una niña Arriba Ah, que es un niño O sea Que es una niña Quiero decir Quizá era tu única fan Y se ha ido para siempre Eres una capulla Vale Pues venga Como tu seguridad ¿No? Madre mía ¿Otra vez magnífico? Mira esto Es Impresionante Esto es Intensivo Este es como el hotel Del Del Holmes ¿No? Al final Es muy muy parecido Vamos Seguro que el resto Estará al caer Me aseguraré De que les llegue A sus habitaciones El baúl de Kate Los ha retrasado El tabaco La mochila azul Acomódense Y los veré A la hora de la cena A las 8 Señor Dumet No puedo agradecérselo Lo suficiente Es realmente fantástico Ya os dije Que era un buen plan ¿No? Ja Os lo dije Bueno A ver ¿Qué pasa? Ya sabemos que en este hotel Hay trampas Al menos alguna que otra Hay cámaras También Veremos A ver 0178 ¿Eso quiénes son? ¿Los inquilinos? ¿O las muertes? ¿Qué ha ocasionado el Holmes? Toda la gente Que ha matado Quizás ¿No? Bueno A ver Paco Ah no Este no pago Creía que era el coleccionista este de los libros Hola Ahí estás Ocupado 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 Te has pasado el día fuera Y me has dejado aquí preocupada Todo el día fuera Y sin saber nada de ti Estará mirando las cámaras gente Muy probablemente La pregunta es ¿Quién es la anciana? La anciana puede ser la Podría ser Marie La propia Marie Que no haya muerto o algo Y lo que pasa que Raro ¿No? El tema de envejecer y eso Bueno y cierra la puerta Lo siento Segundo piso A las 7 26 de octubre No pone el año Creo que me he hecho pis ¿No me has oído llegar? Estaba Creo que no estamos solas aquí Hombre Claro que no ¿Qué hirió a una niña? Mirándonos desde una ventana La he visto A una niña El señor Dumé tendrá familia Empleados Amigos ¿Quién sabe? Dicho esto Este sitio me da escalofríos Vale, aquí ya tenemos los primeros Muy peculiar ¿Tú cantabas? ¿Tú cantabas? Es mi canción Para cuando estoy asustada Los subtítulos tampoco están bien ¿No tengas miedo con esta canción? Cántala y al miedo dirás adiós No funciona bien Supongo 181 A la vuelta Creo 183 Es la mía Ok Vale Vale Suerte No te pierdas Dame un grito Si me necesitas Gracias Perfecto No hay que asustarse De hecho Oye ¿Sí? ¿Por qué no te quedas Si luego te ayuda A buscar tu habitación? Este sitio Hace que quiera estar Acompañada Todo el rato Sí Gracias Seguramente me perderé Solo un pasillo ¿Eh? A ver ¿Qué pasillo? Si esa es la 184 Bueno ya habéis llegado ¿No? Pues aquí estamos Bueno Es Ah ¿Cómo A ver Decepción Como uno de esos Telescapsula O broma Al menos No tenemos que compartir Habitación Acogedora suena bien Si compartimos Habitación otra vez Nos casaremos Hablas en sueños Porque no tiene nada que ver Lo que he elegido Claro ¿Y qué dije? Eran un montón de palabrotas Sin ningún sentido No dormía Estaba leyendo Las redes sociales De Kate Vaya zorra Vale No me odies Pero Ha sido muy amable Conmigo O sea Creo que lo de Mark La ha afectado Más de lo que aparenta Mientes Es un robot ¿Lo de Mark? ¿Cómo que lo de Mark? ¿Dónde está el baño? Disculpa A la antigua Usante ¡Qué asco! ¿Y si tengo que mear De madrugada Y acabo viendo A Charlie cagando? Supongo que no hay minibar Tampoco Vaya ¿Antes lo dices? ¿Qué es eso? Vino Listilla Creo que Si empezamos a beber Charlie se enterará Y Me echará la bronca Y me hará volver A sentir Fatal Ya Se le da bien Pero Es tiempo libre Hasta que rodemos Si bebemos Será peor No digo que bebamos Como pillojos Antes de currar Pero ¿Qué estás haciendo? Tengo sed Y los Nervios Te ponen mona ¿Ya? ¿Mona? ¿Crees que soy mona? ¿Mhm? ¿Por qué tiene cara de enfadar? Y bueno Se le cae una Pila ¿Qué coño? ¿Qué es eso? Eres tan torpe ¿Qué diría Charlie? Sí, lo sé ¿Dónde está? Está al fondo Contra la pared ¿Lo ves? ¿Estás bien? Mierda ¿Quieres asustarme? No Te pengas Porque Funciona Asustarte Coño Que ha tragado polvo Cojones Que eso tiene que estar más sucio Que 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 Ah bueno Que encima tiene ataques de asma Estupendo Monísima la tía Sí, sí ¿Pero por qué es tonta? Si a ella no le ha pegado ningún susto Ni le ha hecho nada Bueno Sí Mona A ver ¿Puedes coger la pila? Si lo puedes pedir a Ah no La dejamos ahí Estupendo Pues no sé ¿Vas a probarlo? Y ahora estás envenenada No es tan malo ¿No estás mintiendo? Es Fuerte Buena cosecha Sí Noto Un retrogusto de roble Con notas cítricas Con notas cítricas Lo de que eras mona No piense que tú eres mona también Es solo que Pam ¿Y a quién controlo? ¿Qué haces? Quería que controlaba la otra ¿Serás porra? Te estoy tomando el pelo Me moría por besarte Pero yo temía lanzarme Perdón 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 Pero bueno ¿Qué hacéis? Sois inútiles ¿Contenido especial desbloqueado? Si no hay pillado ningún DLC ¿Y este qué hace ahí? A este le pega ¿Qué coño haces Charlie? ¿Estabas ahí cotilleando? ¿Qué? No Iba a llamar ¿Qué quieres? Eh ¿Interrumpido algo? Solo hablábamos de trabajo Nos preocupa que la red eléctrica no aguante Ya Sí Si esto funciona con un generador Hay que saber su potencia Me da igual lo que estáis haciendo ¿Qué hacías ahí? No encuentro mi habitación Y necesito un puto cigarrillo Estas formas raras Son números Hacia arriba Y hacia abajo En orden Gracias Acabo de venir de allí Dadme diez minutos Y empezamos con el borrador De la primera toma Hay tiempo de sobra ¿Planificamos tras la cena? Quiero descansar Tras la caminata hasta aquí Quiero rodar después de la cena Diez minutos Vale Bajaremos en un rato En diez minutos Coño No te has enterado Erin He mirado en mi mochila azul Y no están los cigarrillos Pues lo dejé ahí Muéstramelo A lo mejor uno de los dos es daltónico Y no sabe lo que es una mochila azul No te relajas ¿Eh? Seducción continuará O algo así Ah, vale Porque se va la chica Eh Y no contesta la otra En fin Es que no entiendo Eh ¿Cómo has cerrado la puerta? ¿Tú? En fin Eh No pilláis la pila Que está debajo de la cama ¿No? Porque ¿Para qué? ¿No? Será que no es importante ¿Y este? Ostras Que este tío Y la niña Se escapan Y ahora Podrán huir O algo Porque solo se les permitía huir Si Hacía que vinieran otra gente ¿Te imaginas? Ahí está la pila La has visto, ¿no? Yo la he visto Iba a decir Habrá Tendrá que haber alguna cámara Pero es verdad Que no he caído Aunque en el espejo Podría ser abierto A ver ¿Esto qué es? Vale Esto es lo mismo Del pájaro ¿No? Entiendo Pero no serán de verdad Porque a lo mejor El maniquí Que hemos visto al principio A lo mejor era de verdad Era un nota Es como la La casa de cera O algo así Que había una película El 26 de octubre Las 7 y 27 ¿Qué? Quería que te diera esto Muros abajo ¿Cómo navegar El laberinto De la ansiedad? ¿Es una puta broma? Pensaba que te ayudaría Con el estrés Pues la verdad Es que no No estoy estresado ¿Vale? ¿Tú me ves estresado? Joder ¿Pero por qué ¿Por qué lo tiras Al pasillo puto inútil? Las tarjetas Han quedado bien Ah sí El diseño En relieve Marca la diferencia A los viejos Os encantan Esas tarjetas A los viejos A los veteranos También es de gramaje alto Con el logotipo laminado Joder Tendría que haberle dado uno Al señor ¿Lo encontraste? No No Juro que lo puse aquí No lo entiendo ¿No eres la azul? Esa es verde ¿no? Vale Vamos como a desesperarnos Un poquito ¿No lo has hecho aún? Tú mira Solo es ropa Y Es una orden De desalojo Del Estudio Pagué el alquiler Del estudio En la cuenta equivocada Y me devolvieron el cheque Solo tengo que Está bien ¿Quieres decir Que no me preocupe? Preocúpate De encontrar El maldito tabaco No está A Charlie ¿No está? ¿Y ya? ¿Crees que alguien Lo ha cogido? No No lo La verdad Me imagino a Kate Haciéndolo A Kate Bueno A Kate En todo caso Frustración Los detalles Importan Sigamos buscando Y ya Está bien Sigamos buscando Y ya Bueno Se pone a gritar Pero la voz En fin Esto está Fatal Puto juego Vamos Vayamos a ver Si lo encuentras Primero Te perdonaré ¿Vale? Me perdonarás De verdad Entre que los subtítulos O sea Horrible 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 De momento No me está haciendo gracia De momento No me está haciendo Nada de gracia Vamos a examinar esto A ver Lonnie Que pone aquí Chicago 60 650 Ah bueno Si lo que hemos visto Del desalojo Este Del sitio Del estudio Donde lo tienen Ok Vale Pues lo dejamos ahí A la vista Porque como no le preocupa Pues igual Si entra alguien No tenemos Tenemos cuadro Pero no tenemos fotos Por lo general Aquí en esta ocasión Si En esa de abajo Las otras dos de arriba No Poco raro Ahí tampoco Son los mismos cuadros En fin Vámonos Anda Y el libro Lo tiró por aquí ¿Ya no está el libro? ¿No lo tiró aquí el libro? Para mí que sí ¿Qué haces? ¿Aquí se ha teletransportado? Te estás obsesionando Lo vería perfecto Pero no en este caso O sea Si podemos perder Nuestro trabajo Nos lo diría Ah vale Aquí está el libro Sí que lo tiró fuerte ¿No? No pasa nada Erin Por favor Ya he arreglado cuentas Con la cadena Seguimos trabajando En este episodio final Y ellos te pagan No yo Bueno Pero No le des más vueltas Todo va bien Erin ¿Vale? Ok Y lo dejamos tal cual ¿Sabes? Es que yo no sé Por qué coño lo tira Y por qué la otra No dice nada tampoco Es que no sé En fin No podemos abrir ninguna Que yo sepa Nope Pues venga Vámonos que nos vamos Aquí que hay Ceniceros Ceniceros Tiene gracia Que haya ceniceros Por aquí ¿A que sí? Campeón Cuadros por aquí De Muchos cuadros Con Cosas del mar Barcos Y demás ¿No? Al menos los cuadros Que había Mira aquí hay otro A ver si se ve algo Es que no sé Una mierda ¿No? Sí Otro barco Y tal Pero se ve poco Entre los reflejos Y los rotos Que está La otra Estará por ahí ¿No? Vale Pues espérate Chiquilla Que vamos a mirar Un ajedrez Otro barco igual Otro más Aquí tenemos un ajedrez De estos Guay Me molaría verlo Me molaría Echar una partilla Otro barco más Otro barco más Madre mía ¿No? Y uno de barcos Todo Vale ¿Y esto qué es lo que es? Este es otro oso Seguro que vale Vale de algo Ok Me lo guardo Y tenemos ya Siete Ocho En total De las monedas Estas Que ya se me ha olvidado El nombre Oblo Oblo O algo ¿No? Vale Más barco Ay no Más barco no Esta vez es un paisaje Con nieve ¿No? Vale Tenemos que ir por ahí Imagino que hay que bajar ¿No? Bueno Mira Otro barco ahí Vale Otro paisaje por ahí Estupendo Otro barco más Aquí que hay A ver ¿Esto qué es? Ojo Esto puede ser importante Tenemos Señor Morello Buenas noches Gracias por permitirme Contactar directamente Con usted Su editor me dijo Que le gustaría Hablar conmigo Parece que compartimos Un interés mutuo He pasado varios años Construyendo la experiencia Turística de Holmes Definitiva Al recrear De forma fiderigna El World Fair Hotel Aún No hemos abierto Al público Ya que Estamos implementando Los últimos retoques Y considero Que un hombre Con su conocimiento Podría darnos Una opinión Muy valiosa Antes de la apertura Oficial Así pues Me gustaría Invitarle A visitar el hotel Durante el fin de semana La experiencia Está diseñada Para acomodar Grupos De 5 huéspedes Por lo que Deseo extender Mi habitación A 4 amigos O familiares A su elección Debo insistir En que esta invitación Sea confidencial Hasta el anuncio Público del hotel Por lo que Le pido Que invite Únicamente A gente Que sea de confianza Espero que acepte Mi invitación Responda Para confirmar Su asistencia Y la de los 4 huéspedes Que desee traer De aceptar Una limusina Lo recogerá A usted Y a sus acompañantes Ante Este viernes A las 7 Bajo el puente Del tren En la esquina De ese Wallach Ave Y Chicago No me cabe duda De que la experiencia Le resultará De lo más interesante Atentamente Graz Grazen Dumet Vale Esto es Lo que El nota Hablo y tal Y el señor Morello Es Quien Somos nosotros El señor Morello O quien coño es El señor Morello Somos nosotros Es Charlie Morello Es que no me suena Que sea Charlie Morello Chiquilla Bueno Voy a ver esto Un momento Que aquí había una puerta Que también está bloqueada Nosotros se supone Que con este tío Podríamos Abrir puertas O algo Creo que no Este paisaje Ya lo hemos visto antes Tú no estás Lo que haces por la empresa Ya es muy Muy importante Llevarte el equipaje Y recogerte la colada Por supuesto Mira Para avanzar En esta industria Hay que cumplir Y demostrar Que arrimas el hombro Creo Que deberías Buscarte Un asistente Un asistente Muchísimas fotografías Repetidas Un asistente Un asistente personal Algo así Y yo podría Ayudarte con la edición Perdón La edición Y Mark Entonces La mezcla de sonido Creo que tienes Mucho que enseñar Un montón de experiencia Y es una oportunidad De pasar ese conocimiento Ya Supongo que sí Un asistente No me perdería El tabaco Exacto Debería dar las gracias Porque haya desaparecido Mi tabaco Y no el equipo Sí, sí Tú ¿Aún quieres dirigir Una película? Hola Charlie Ya estoy dirigiendo No, pero películas De verdad Con estrellas Y gran presupuesto Vale, vamos a examinar aquí De una nueva muy importante Que debes entender En nuestra profesión Y es una profesión Muy importante La estrella Es la verdad Bueno, ahora por la cara ¿Sabes? Así que no quieres ser Director de cine Podemos cambiar de tema O sea Este tío tiene Las cosas únicamente Las que Las que necesitamos Y ya está ¿No? Vale Un cuadro Un texto De una flor ¿Qué es esto? ¿Y por qué no lo veo? ¿Por qué se quita directamente? RT Vale ¿Qué tenemos aquí? Señor Héctor Munday Vale De 1992 Señor Munday Gracias por elegir Como residencia Para su madre Ojo Estamos hablando Este es del Del señor este Que hemos visto ¿No? Del señor Pescanova Se llama señor Héctor Me lo voy a apuntar Héctor Vale ¿Y qué más? Lucinda Se está aclimatando Muy bien Animamos A los visitantes A venir tan a menudo Como puedan Y estamos deseando Verlo Pronto Linda Price Directora General Vale Y voy a Poner aquí A Lucinda También Es que Se escribe fatal En una servilleta Lucinda Vale Y luego está Linda Linda Price ¿No? Sí Linda Price Ok Muy bien Pues nada De momento No encontramos Una mierda A ver Por aquí Examinamos Registro del hotel Brad Fisher En septiembre del 22 O sea que estamos en 2022 Ok Rachel Davis Jackie Fiddles Scott Thorne Grace Fletcher Harrison Lee Luego Lewis Lee Thomas Hall Y Cecile Morello Natalie Morello Y Batani Morello Entiendo que el que se ha ido Es uno de esos Morello ¿No? Junto con su hija Y los otros tres Han muerto Vale Luego están Charlie Lonnie Y tal Y todo esto Del 19 Del 10 Ok Seguimos viendo Ah espérate Ya no hay más ¿No? Las manos Las tenemos Muy como pulidas ¿No? Fíjate Están como maquilladas Un poco extrañas Vale No se puede ver más nada Ok Solo tenemos dos páginas Que sí que sí Que quiero ya salir de aquí Hombre Vale Pues no hay más nada aquí ¿Eh? Y el tabaco ¿Dónde está el tabaco? Por aquí no hay nada tampoco Y por aquí tampoco Y todo esto estaba cerrado ¿Ahora qué hacemos? Campeón Sin el tabaco Me voy a volver loco Por aquí parece que no hay nada Por aquí tampoco Por aquí tampoco ¿Cómo van los FPS? 144 Vale Y por aquí tenemos algo Pero ya lo hemos visto O sea No hay O sea No vamos a buscar En las maletitas Ni nada Lo cual es un poco raro ¿Por qué se ve aquí el ratón? Ahí está Vale Pues 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 No sé que me dejo ¿Eh? Volvamos para arriba ¿No? Entiendo A ver aquí ¿Qué es lo que tenemos? 178 Ok 178 Tenemos el encendedor Pero no tenemos el tabaquito Y no sé ¿Qué más hay que hacer? Sigamos pues ¿No? Ah vale Por aquí ya fui Venga Pues nos volvemos al Es que no sé qué hacer ¿Eh? No sé si Es que me he dejado algo O qué Por aquí no podemos mirar tampoco Por aquí no hay nada Aquí tampoco Examinar Ojo Esto que es Yellow Cross Vale Del autor Del autor Un rostro inocente Un rostro inocente Llega una nueva emocionante Vuelta de tuerca A una de las masacres Más despiadadas de la historia Matadlos a todos Dios reconocerá los suyos En el 1209 Un libro apasionante Extremesor Donde la historia Cobra vida Muy bien Pues qué quiere que te diga Ahí se queda ¿No? Muy bien Que los espejos Reflejen Además reflejan Perfectamente Con lo cual Guay eso No siempre se hace Así que guay Aparta Aparta Aparte de perderme El tabaco No te apartan ¿No? Muy bonito Vale Por aquí también podemos Inspeccionar ¿Y es idéntica? Me queda bien ¿Qué tiene de raro? ¿Y es idéntica tú? Ok Vale Pues no tenemos más nada aquí Tío No sé qué más hacer Porque todo lo demás Está bloqueado O sea que Lo único que puedo entender Es que me haya quedado Algo Algo atrás Algo atrás 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 Por aquí no se puede hacer nada Y por aquí tampoco La puerta esta está cerrada No sé Será Algo que no he pillado Al final Algo que tenía que agarrar Entiendo que será eso ¿No? Porque si no Venga hijo mío Que baja la escalera Como si tuviera 93 años Y faltando un poco A los del 93 años Porque vamos A ver Aquí a lo mejor Tengo que hacer algo ¿O qué? ¿Algo más? Es que no hay más nada aquí Además Agarro esto Obligatoriamente Y ya lo he visto Y es que ya directamente Cierra Tío 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 No puede ser Que me haya quedado Ya aquí Atrapado Tío No me lo creo Ah bueno Que ahora se puede abrir Esta puerta Me cago en panini Tío Estoy ciego Yo también Cago en todo Vale Vamos a investigar Eso está cerrado Y por aquí Y por aquí no hay nada Ok El Dumet Está claro que se ha alargado Pero la pregunta es ¿Es ese el señor Dumet? Porque yo creo que no es el señor Dumet Ojo Abre el bar Investiga el ruido No quiero Quiero mi tabaco Quiero mi tabaco Vale Pues nada No podemos No podemos hacer nada aquí Vale Aquí hay un señor Que ha tocado la campanita Pero ahora no hay nadie Y Y aquí que han dejado Una chocolatina Una llave por la cara Bar Vale Privado La llave del bar Y el bar ¿Dónde cojones está? ¿Estará por aquí? No lo he visto El bar ¿Eh? ¿Será la otra La otra puerta? Esta No Es esta entonces ¿No? Pero aquí pone bar O algo Para saber que es esta la puerta Bueno Pues no lo pone Pero esta es Por la cara Ah bueno Que ni se ve Que hayan metido la llave Pero ok Buena chica Pero bueno También te puedes esperar Chiquilla A que yo vea Si aquí hay tabaco No Lo que hay son seis ceros Todo el rato Y alcohol Vale Examinamos esto Hola Está al revés Au Secreto encontrado Soy Chester Bell Director adjunto De la agencia federal De investigación Chester Bell Aproximadamente a las cinco y media Hector Munday Y con el apoyo De agentes de policía Hector Munday Enredada en la habitación De un motel A las afueras de Birmingham Alabama Para detener a Manny Sherman El hombre conocido Como la bestia de Arkansas Con el uso De las técnicas De perfil psicológico Más punteras El agente especial Munday Y los miembros De su equipo No solo identificaron Al sospechoso Sino que predijeron Sus movimientos Con una precisión infalible Me alegra informar De que tenemos A nuestro hombre Y yo lamento informar De que ahora Resulta que Ese tal Héctor Es el que se ha vuelto loco ¿No? Porque ese Héctor Es el que está Está cuidando De esa mujer Bueno Esto siniestro De Lucinda ¿No? ¿Vale? Por ahí tenemos Más agua Mucho agua Mucho agua Mucho barco Mucho océano Por aquí no tenemos Nada Este juego se supone Que tiene Ray Tracing También Pero a mí me lo bloqueaba Y no sé por qué No podía No podía Añadirlo No sé A lo mejor tendría Que haber actualizado La gráfica Para este juego O yo que sé O a lo mejor Un parche O algo Pero no entiendo Muy bien por qué Tenemos un café Por aquí Que lo vamos A quitar Estupendo Y Miss Kelly Es el brother ¿Vale? Viernes 17 Del 2017 Señora Kelly De nuevo Quisiera agradecerles El increíble trabajo Que tanto usted Como su equipo Han hecho En el hotel También quiero Darle mis más Sentidos pésame El accidente De la cuadrilla En el lago Ha sido toda una tragedia Y yo me siento Parcialmente responsable En su honor Me he pasado Los últimos meses Dándole los últimos Toques Al hotel Y me Enorgullece Decir Que casi Estamos listos Para su apertura Al público Permítame Extenderle Mi más sincera Gratitud Y una invitación Para que usted Y el resto De su equipo Se unan a mí En la gran ceremonia De inauguración El viernes 17 De noviembre De 2017 A las 7 Mucho 7 Le promete Le promete Una velada Espectacular Con entretenimiento Temático Incluido Un cuarteto Acapella Estoy seguro De que Estará de acuerdo Conmigo En que Todo su duro Trabajo Habrá merecido A pena Cuando disfrute De este hotel Único En el mundo Atentamente Richard Belknap Belknap Vale Pues Ok 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 Mira Tenemos en la parte Superior del texto Arriba 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 Tocando La Final de la pantalla Superior Una flechita Que nos indica Que para arriba Hay más Esa flechita Creo que debería Estar más abajo Para que uno Se dé cuenta De verdad Pero bueno Estupendo Vale Pues ¿Y esto qué es? Cigarritos Sí Por favor Sí Solo hay uno Sí Para los dos días No tiene la moneda Las monedas que encontramos Servirán Joder Al final Acaba rompiendo la máquina Te lo digo yo Vale Consigue el tabaco Busca dinero en el bar Pues venga Este es un maniquí Tiene toda la cara De maniquí Gente Vaya Un animatrónico Ja Increíble ¿Qué deseas Señor Dumet? Ojo Tiene la voz Del marido De Un paquete de tabaco Por favor ¿Hola? Cambio Cambio ¿Hola? ¿Qué? Un paquete De tabaco Era demasiado bueno Para ser cierto En fin Gracias Robobarman Claro señor Lo que desee No puede ser Supongo que no tendrás Cambio por ahí atrás ¿No? Eso pensaba Y le pregunta El cambio Después Bueno Que hay que darle A los botoncitos También ¿No? O hay que utilizar Esto ¿En serio Eso va a servir Para todo? ¿No? De verdad Tío Me estás contando Que eso Joder De que eso Sirve para todo Esta vez no me ha asustado La siguiente pago Prometido Pero cierra ¿No? Se va a quedar A mitad ¿No? Por arriba Mejor ¿No? No 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 Por favor Vamos No A ver ¿Cómo cojones Sacamos esto Ahora ¿No? Y este Que tiene ahí En el cuello Pone No sé lo que pone No lo veo Por aquí no se puede ir Por aquí no hay más nada Y esto se supone Que es una especie De animatrónico Dicho ¿No? Raro Vale Aquí no puedo hacer más nada Seguro ¿No? Antes de volver Y tal Bueno misma Estoy teniendo un día de mierda Y lo acabas de empeorar Si pasa lo mismo ¿No? Vale Ok Al menos han puesto otro diálogo Ah Si Ja 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 Bueno Y no se escucha ahora el diálogo De puta madre Bar 0028 ¿No? Bueno Espérate que Héctor Está detrás ahora ¿Cómo? No Venga Trasto de mierda No me hagas esto a mí Puta antigua ya ¡Dámelo! ¡Dame mi tabaco! Ya basta Ya está Voy a traer a mi técnico de equipo Y te va a moler a patadas Eh, Charlie Sí Sigo en el bar Creo que es la hora de cenar Busquemos al resto Vale, voy Voy a volver a por ti Con una puta palanca ¿Estás solo ahí? ¿Quién hay detrás de la barra? ¿Cómo? Y no le contesta Eh, tío De verdad Las conversaciones son putamente horribles ¿No? Que sí, que sí Que hay un tío Ahora de repente ¿No? A ver Es que no tiene puto sentido nada ¿Sabes? Que ya me está rayando Habitación de Mark 26 de octubre A las... Se me ha ocurrido una introducción ¿Quieres rot... Ah, bueno A la misma hora No hay 27 ¿Cómo qué? ¿Debo creer que no hay nada Que te haya molestado? Sí ¿Cuántas veces has limpiado la lente? Estoy preparando el... ¿En serio? Sí Siempre centrándote en los detalles, Mark ¿Qué me dices de asumir riesgos y... Tío, que le pasa al puto a odio Con la edad Qué mierda Es lamentable, de verdad Honestidad o cinismo No decir nada Que ahora mismo está en plan Sí, sí Está un poquito Vale Eh... Venga Jamie podría poner unos focos No No quiero esperar Quiero que rodemos antes de cenar O voy a tener a Charlie tocándome las narices toda la noche Y la verdad Tengo saturación de Jamie Ya veo Mark ¿Por qué dejas que crean que yo rompí contigo? Creo que si Jamie supiera la verdad Lo dejaría estar Es que... Lo dieron todos por hecho No sé si es adorable o egoísta O ambas A ver Pero Antes de ¿Puedo Decir algo? Acordamos que solo hablaríamos de trabajo Claro O tú acabas de sacar el tema Por eso no puedes ponerte en plan terapeuta y psicoanalizarme Vale Es cierto Es injusto Lo siento No tenemos que repetir ciertas cosas Vamos a trabajar Vamos a ver Vamos a seguir hablando de esto No puedo Esto está siendo más difícil de lo que pensaba No quería ser el que... Y cito Debes aceptar la realidad Y es que esto No ha funcionado y no lo hará ¿Te suena? Que lo haya dicho No... Significa que quiera aceptarlo Pues inténtalo Ok Mira Busquemos luz y nos ponemos a trabajar Gracias por esto Me lo has pedido porque tus brazos son muy cortos para hacerte un selfie No tengo los brazos cortos ¿Dónde? El balcón podría darnos un buen ángulo Vale Tenemos luz y cámara, ¿no? Se supone ¿Y esto? Porque la puerta está aquí medio abierta Use la cama de mar para buscar momentos fotográficos ¿Recuerdas lo que hablamos de los límites? Quiero que mi habitación sea un espacio privado Pues déjala cerrada, puta inútil Y yo no sé si era la 184 la tuya Me preocupaba que te quedaras durmiendo en el sofá del estudio Mientras te obsesionabas con encontrar el sitio perfecto Con el color de pared correcto Y la parada de tren o bus adecuada Quizá deberíamos añadir este tema a la lista de zona libre de discusiones ¿Qué hacen mirando la pared? Sí Toda la razón ¿Por qué las puertas se abren mágicamente, tío? Es el lore de este juego Si Domet nos pilla aquí ¿Rompemos una de sus normas? Nos ha dicho que no nos paseáramos Y prácticamente hemos tirado la puerta abajo para entrar aquí ¿Hemos? Así que igual deberíamos ir con cuidado Es lo más seguro Se ha ido, se ha ido por la izquierda Parece que no estamos solos Sí, creo que Domet Qué susto me ha dado Puede ser animedia, ¿no? Vale, ¿cuál es el...? Joseph Morel No me suena ¿Puedo echarlo para atrás? Perfecto Secreto encontrado Vale, desde su primera publicación en 2002 Ah, mira, Joseph Morello Mira tú por dónde Ok Vale, pues ya sabemos que el Morello no es el apellido de Charlie Ahí tenemos un libro arriba ¿Puede extender su monopad? Es que no sé a qué se refiere con eso Vale, entiendo que Ah, sí, sí Vale, es que esto no aparecía antes Ah, el palo selfie Bueno, bueno, bueno Súper putre, ¿sabes? Pero Vale, ¿qué tenemos aquí? Nacimiento, defunciones y matrimonios Qué bonito El señor y la señora Robert Hall De Silver Spring Anuncia el nacimiento de su hija Marilyn El 10 de junio En el hospital Wright Oak Lane Y Stephen Ray de North Park Anuncia el nacimiento de su hijo Maurice El 10 de junio El nombre de su hija Lucinda Ojo, ¿y esto de qué año es? Pero no se ve el año, gente El nombre de su hija Lucinda Munday Los orgullosos abuelos George e Irene Munday De Silver Spring Anuncia el nacimiento de su nieto Héctor Wailon El 11 de junio En el hospital también Vale, o sea Un día después Un día después Pero unos cuantos años Muchísimos años después, ¿no? Porque ese tal Héctor Es el detective, ¿no? Y también es el que está cuidando de Lucinda Que es la madre Así que Ojo ¿No? Y ya está Y lo dejamos en el suelo ¿Por qué en el suelo? Y no aquí O en otro Eh, porque sí Porque tienen ya la animación hecha Y ¿para qué van a hacer otra? Vale, pues vámonos A ver, Balconi Balconi Por ahí también se puede ir Y por aquí también Vamos a ir primero por aquí, quizás Debe haber un modo de salir Vale Miramos ahí la cerradura A lo mejor necesitamos una llave, ¿no? Unilatorio Míralo tú Esto es más viejo que la tiña Aquí todo es más viejo que Matusalén A ver Secreto encontrado Manny Sherman Nacido el 1 de enero 1956 Venga 1900 Esto se lo sabe ¿Qué quiere? ¿Qué es esto? Ha hecho los deberes, ¿verdad? Agenda especial Munday Ojo ¿Cuáles son mis programas favoritos de televisión? Describe tu primera mascota ¿Cómo eran tus amigos de la infancia? ¿Qué es esto? ¿Está haciendo una encuesta o intenta aprender algo? ¿Puede ir al grano? Quería conocer mi inspiración Como si no fuera original Bueno Quizás sí sentía cierta fascinación Por un hombre Henry Howard Holmes Me lo imaginaba ¿Por qué? Porque Era el número uno De Estados Unidos El tipo inventó el negocio Fue el que creó escuela, ¿sabe? Aprenda historia Munday Lea un libro Piensa que porque les clavé un cuchillo a unos cuantos Y me puse cachondo ¿No soy listo? Pero igual serían muchas más, ¿no? Hijo de tu prima Parece que Dometh quiere preservarlo todo Aquí no será nada fácil Me gustan las antigüedades como a cualquiera Pero a veces hay que actualizarse un poco Por aquí podríamos hacer una foto, ¿no? Se va a pudrir Era Podrido ¿Qué? Desde que hemos llegado He notado un ligero olor en la distancia No sabía que era Descomposición Ahí ¿Ves la llave? Hay que buscar cómo llegar Pues por arriba, ¿no? ¿Qué tal si pruebas a abrir la puerta, amigo? ¿Hay cristal? ¿O parece que no hay cristal? Es una casa antigua Una isla con playas Entiendo que habrá cristal, pero Pero sería bien que Que probara a abrir, pero bueno Vamos a ver qué más hay por aquí Por aquí absolutamente nada Y por aquí tampoco Más cuadros Radillos, la verdad Mucha agua ¿Y esto para qué es? ¿Esto es empujar? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Vale, para acercarlo ahí Entiendo Pero ¿a quién coño se le ocurre tirar esto, tío? ¿A quién cojones se le ocurre tirar esto, colega? Te lo podrías haber cargado Cargarte el suelo también En fin Por la cara, ¿no? Vale, ahí tenemos también una escalerita Y luego por ahí podemos seguir saltando Saltando y saltando Y para qué quiero yo llegar aquí Vamos a bajar Un momentín No puedo bajar De hecho no puedo saltar aquí, ¿vale? No soy aquí El Dancharted Ya cuando hablen en inglés Pues lo voy a obviar, ¿no? Porque Vale, tenemos una cámara No me he fijado Una cámara que se mueve Una cámara que no veo yo aquí Que estaba Iba a decir Estaba fuera de la ventana No, no, no Debería estar ahí Y no aparece Un poco falso esto, ¿no? Vale, por aquí no hay nada El muñeco es que se controla De verdad, ¿eh? Horrible Vale, por aquí podemos ver algo Otra monedita de estas Vale, una calavera en este caso Ok Tenemos 13 Esto está cerrado Y esto habrá que moverlo, ¿no? O igual, ¿no? Sí, moverlo para acá Para subir Pero luego no podremos saltar No hay ninguna otra forma No lo parece Vale Hecho Y por ahí abajo O sea, por ahí atrás No había nada Estupendo Pues venga Continuemos Un poquito más de Yo qué sé No sé si llama esto puzzle Pero No sé Lo han modificado un poquito Para que dure un poquito más El tener que pasar De un sitio a otro Y tal Estamos en una zona Un poquito más abierta Entre comillas O sea, no son pasillos Tal cual, ¿no? Ah, vale Y esto lo bajo ¿Estás bien? Vuelvo enseguida Vale, quería que subíamos Más arriba Venga, amigo Baja, colega Que sé que tienes vértigo Pero ya está Que por cierto Si tienes vértigo ¿Cómo cojones Saltas por aquí? ¿Sabes? Yo con vértigo Creo que no sería capaz De saltar No sé si Yo creo que No lo sé No lo sé Creo que sí Pero En verdad No lo sé Pero si tienes vértigo ¿Por qué coño Controlamos al tío Que tiene vértigo? Es que no lo entiendo Mira cómo salta El colega ¿Sabes? Vale Interactuar Aquí hay una escalera En fin Por aquí hay algo Noop Por aquí se puede ir Por arriba Y esto se podrá abrir No se puede abrir Tampoco por aquí Genial Venga Venga Tú puedes Vamos Por aquí no hay nada Y por aquí tampoco Y ahora ¿Y ahora qué? La vas a abrir No me toques la polla La abres normal y corriente Ni siquiera quitas un No sé Un seguro O algo ¿No? ¿Para qué? ¿No? Y la chica está aquí ¿Y ahora qué hacemos? Ah bueno La llave Se me ha olvidado ¿Sabes? Pero la llave No la podía Pillar yo antes ¿No? Vale Pues venga Vámonos Anda Meter este tipo De Yo que sé O sea Meter estas cosas ¿Vale? No sé Qué quieren hacer Pero es que no funciona Al menos para mí No funciona ¿Sabes? Venga Vamos No está Tan alto Mi vértigo No opina Lo mismo Yo iría mucho más pegado A la pared La verdad Pero bueno No teníamos prisa Sí Pero como tenga mal aspecto Habrá que regrabar Pero vamos primero Al sitio Y luego Te peinas Lo que sea Amiga Si hasta que lleguemos Te va a despeinar otra vez Bueno Tenemos aquí un anillo Posesiones De las víctimas De H.A. Chihon Chicago Bueno Este es el colgante ¿No? De la De la colega esa De la chica Además es 1896 Y el anillo Y el anillo También se supone Pero no No lo recuerdo Ya el anillo Que por cierto Kate ¿Kate era? Kate ¿No? Creo que sí Tiene un anillo Así similar Luego tenemos el gorro Por aquí Mira Su sombrero ¿De quién? H.H. Holmes ¿En seguida lo vas a tocar? Bueno Pues no ¡Ah! ¡Joder! ¿Estás bien? No Es que Esta mierda Ha saltado De la nada Sin sentido Alguna Además Porque no lo has tocado Ahí ya no me ha asustado Pero vamos ¿Qué es esto? ¿Una especie de Animatrónico? Sí Retorcido de cojones No puede hacerte daño Te has asustado Te has asustado dos veces Oye Charlie Son las 8 Hora de cenar Joder ¿Las 8 ahora? Aún hay tiempo Pero no ha sonado Ni El reloj ¿No? Bueno Pues nada Hemos venido para nada Ahora tendríamos que volver A bajarnos No discutas con Charlie Él fue quien discutió Cuando se puso hecho Un energúmeno Las 7 O sea las 8 menos 10 No eran las 8 No soy quien habla a cámara No él Venga Te pasaste con él Y lo sabes Tienes razón Pero Su reacción a los enfados Es enfadarse él más Problema suyo Mark No mío Ven aquí Estamos hartos De veros discutir Empatía Charlie puede ser muy tocapelotas Estamos hartos El resto estamos hartos De ver como os peleáis Y yo también Estoy cansada de pelear Es un celoso ¿Un celoso? Sí No le gusta que sea a mí A quien invitan a otros programas Al programa A ver La gente me ve a mí en la pantalla Y quiere hablar conmigo Y él se lo toma como un crío La mitad de lo que escribe Es basura Por escrito suena bien Pero no vale con eso Solo intento ayudar Y él pasa de mi cara ¿Por qué? Se piensa que solo intentas Conseguir material para tu porfolio ¿Y si así fuera? También es verdad que Charlie se comporta como si le perteneciéramos Es muy controlador Yo no dejo que me controle ¿Por qué te crees que nos peleamos tanto? ¿Sabes que Erin no ha cobrado desde hace semanas? Charlie le dijo que aprender de él Era una recompensa en sí Menudo hijo de puta Bueno, en España es así La tema corriendo de un lado a otro Recogiéndole la colada Y haciéndole las compras Como si no pudiera hacerlo él Da igual De una forma u otra Voy a dejar Lonit Entertainment Quería que nos iríamos juntos por la cara Me alegro por ti Eso Sin duda alguna Es la decisión correcta Para tu carrera Eso Ha sonado muy sincero Porque lo es ¿Pero no tenían vértigo? ¿Charlie? O sea, Charlie y Mark Nos está usando Me merezco algo más Y tú también Todos Qué interpretación más impresionante Deberías dejar las noticias y ser actriz Me ha tocado el alma Digno de un puto Oscar No sabes de lo que estábamos hablando He oído suficiente, gracias Sé lo que es la traición Me decepcionas muchísimo, Mark Sean cuáles sean tus planes de futuro Ahora mismo Trabajas para Lonit Entertainment Y los empleados de Lonit Entertainment Cenan juntos para hablar Con nuestro anfitrión Charlie, lo siento Y los empleados de Lonit Son profesionales ¿No? Así que comportaos como tales Pero bueno Si es que si se ponen a gritar ¿Contenta? Ahora tú tienes un futuro Y yo no Pero si tú te ibas a alargar también Puto desgraciado Y al final nos rebajamos a su nivel Hombre, si os ponéis a chillar Y tú no tenías vértigo, Mark ¿Qué me estás contando? ¿Tienes vértigo y luego no? ¿Y este quién es ahora? A este le voy a llamar yo Por el momento Héctor ¿Vale? Para mí es Héctor Y es el que hace los animatrónicos Muy bien Que había un pájaro Que era un animatrónico Que lo hemos visto Que me pegó un sustito De momento llevo tres sustos No está mal Y para mí han sido buenos sustos O sea, no No han sido muy gratuitos Es la 10 menos 2 O sea, la 8 menos 2 Súper animado esto Falta alguien, ¿no? ¿Os parece bien si sirvo el vino? Sí, por favor ¿Habéis visto al señor Dumet? ¿No habría que esperarle? Sirve el vino O sea, falta la Jamie esta, ¿no? Eh ¿Quién no se presenta a su propia cena? ¿No le habéis tocado las narices ninguno, no? No, papá No, papá La verdad es que no he visto a nadie más que al jardinero Estará haciendo la cena él mismo Ah, señor Dumet Me encanta su peinado nuevo Empezamos con el vino Espero que no le moleste ¿Dumet? Ya, no va a venir ¿Qué? Se fue con la hija Ha visto todo lo que has tuiteado desde su limusina Yo no ¿De qué hablas, Jamie? Subió al ferry y se largó ¿Qué? ¿Cuándo? Tras subir a los cuartos Se fue Sin más ¿Seguro? No puede ser Te habrás confundido No estoy ciega, lo vi ¿Por qué se iría? No tiene ningún sentido Pero ¿por qué hablas así, amiga? No es más fácil decir Se fue con su hija y estaba como asustado Iban con mucha prisa Exacto Tenía razón Había una cría Los vi juntos Cuando buscaba mi habitación Ja Otro excelente plan de Charles Lonit ¿Cuál es el próximo paso, jefe? ¿Nadar hasta la orilla? ¿Por qué nos invitaría a venir a cenar Para luego marcharse? ¿Qué hacemos? Estamos cabreados con el tamaco Así que vamos a enfadarnos Ya me he cansado de que me pongáis en duda El hombre me dijo Que tenía objetos valiosos Para nuestra investigación Mirad ¿Mentía? Habrá algún motivo para que se marchara No saquemos conclusiones Chicos, ¿soy la única a la que empieza a darle miedo este sitio? ¿Y el señor Dumet? Por mucho que me duela en lo más profundo de mi corazón Estoy de acuerdo con Jamie en esto Gracias Bajad las voces ¿Por qué? Si no está aquí Pero Eso no explica por qué nos ha dejado tirados Debería volver para tener una coartada ¿Pero qué? Así Cuando nuestros cadáveres aparezcan en la otra orilla del lago Él podrá negarlo Jamie Jamie Deja de empeorar las cosas No estás ayudando Muy bien, vale Pero no me vengáis llorando si acabáis muertos ¿Pero qué te pasa? Era un decir No has encontrado el tabaco, ¿verdad? La putada es que sí he encontrado una máquina de tabaco Pero como todo en este sitio es vieja como ella sola y está rota Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a fingir que comemos? ¿Cuál es el plan, Charlie? ¿El plan? Siguiendo la tradición del Onnit Entertainment No haremos nada Hasta que la fecha de entrega se acerque Y entonces haremos una mierda Y yo la salvaré con una locución Bueno Bueno Un brindis por Topeka Ya no es la peor decisión que Charlie ha tomado ¿Qué hacemos, tío? Hostilidad Muy bien, se acabó Me gustaría brindar por todos De verdad Sé que soy el blanco de todas las bromas Y esa es mi cruz por ser el patriarca de nuestra pequeña familia Mark y Jamie Los dos hacéis el trabajo de un equipo de diez Kate A pesar de nuestras trifulcas Eres el alma del programa Haces que la gente se interese Y no olvidemos a la recluta más reciente, Erin Que sí se olvida cosas Como mi tabaco Tenías que mencionarlo, ¿eh? Que le tenemos como manía Somos como familia Vale Que es la familia Manson Pero a pesar de las peleas Superaremos todo esto Apoyándonos los unos a los otros Muchas gracias Por vuestro trabajo Salud Salud Por todos Masaltof Bueno Lo que podamos sacar de aquí Llevará el programa a otro nivel Sí Si llegamos a tiempo Sí Fijo que nos ha huido Bueno ¿Y qué? Tampoco estábamos mintiendo Eso no cambia nada Quizá no deberíamos mencionarlo ahora mismo Tú lo has sacado ¿Qué has dicho, Kate? Nada, Charles No te preocupes No va contigo Se siente el amor en la sala ¿Qué quieres decir? ¿Qué hacemos? Aquí Estamos solos No tenemos teléfonos No podemos irnos hasta que él vuelva Mejor estar ocupados Vale Bien Se ha acabado Prefiero quedarme mirando a la pared Que seguir aquí Ah, como antes, ¿no? Que te quedas tiemblando la pared Y esta se pone los cascos De verdad ¿Qué juego es este, tío? Oye Mark ¿Quieres seguir a Kate como un perrito faldero? ¿O planeamos lo que llevamos? En el vestíbulo hay buena luz No tardamos en prepararlo Listos en 15 minutos Vamos a ello Al menos tus sets Son los más entretenidos en los que he estado Di lo que quieras Pero trabajar conmigo nunca es aburrido Ya Deberíamos pedirle a Erin unas risas por los auriculares Para no perdernos el espectáculo cómico de Charlie Lonit Vale Lonit Es el apellido Tienes razón La luz aquí es buena Necesito un par de rellenos No tardo Genial ¿Qué haces? ¿No ves que todo esto se supone que es muy antiguo y tal? En fin, tío Todo esquizofrénico el colega Con los otros me hacía gracia y me reía ¿Sabes? De lo mal hecho que estaba No sé, me reía y tal Pero es que este es un sinsentido Al mejor un poquito más de tiempo Me ayuda para luego empezarme a reír y tal Pero bueno Está vistiendo a este como si fuera el Charlie El animatrónico este Pero bueno El animatrónico no va a poder hacer muchas cosas Ah, y a este le está dando ahora un ¿Por qué no te lo traes? O sea, ¿por qué no te lo llevas al sitio que sea? Ah, que tenemos tres Vale ¿Y por qué de repente le entra un de eso? Por la cara Mira, que está escuchando como risillas, ¿no? Hola ¿Chicos? ¿Estáis ahí? ¿Y dejas la puerta abierta? ¿O es que vas a...? ¿Para escuchar? Está loca Bueno, vamos a escuchar ahora fantasmitas Esto está guapo, ¿eh? Del juego ¿Quién llora? ¿Es la Lucinda? Lucinda Lucinda ¿Eres tú? O sea, la anciana me refiero, ¿vale? Sí Eso parece Qué mal rollo, ¿no? Ya ha parado Bueno, pues ya no podemos hacer más nada ¿Sí? ¿Qué? 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 Señoría, asegúrese de que mi ataúd está lleno de cemento Póngame más hondo que a nadie y cubra la tierra con más cemento Porque le aseguro que acabar conmigo no es suficiente para que deje de matar Y ese audio, ese es del Holmes Que lo vemos aquí, por cierto Aquí podría, la verdad, un buen susto, la verdad De hecho me esperaba un sustillo Vale, la pregunta es, ese cuadro no lo vi antes Y la loca esta, poniéndose esto Estás tú que me pongo yo a investigar una casa así ¿Esto qué es? Ah, lo del corazón de nuevo, no Sí, no Bueno, estupendo Y ese es el Holmes o el señor Pescanova Que para mí tiene el mismo nombre, de momento Vale, hemos visto que nos apuñala Genial, eso es positivo Vale, por aquí no hay más nada Vale, por aquí no hay más nada Claro, tu hija de 8 años se lo pasa en grande mirando esos animatrónicos espeluznantes O una biblioteca de ancianos en serie Escúchate a ti misma Si dejaras de preocuparte durante 2 segundos disfrutarías de algo ¿Disfrutar? Lo di por pedido hace hace un... Confía en mí, ¿vale? Yo nunca quise venir aquí Pero ya estamos aquí Bueno, ya que estáis disfrutada, claro Eh... Ok A ver, yo la teoría única que tengo de momento Es que las almas o los cuerpos o algo así De la gente que ha muerto aquí Está puesta en los animatrónicos, ¿no? Es como... La casa de cera o algo así Bueno, que tenemos lucecita también Qué mal rollo Esta puede ser la mejor parte del juego Puede serlo perfectamente, ¿eh? Y esta tan tranquila Yo no sé cómo no dice nada ni se asusta No tengas miedo con esta canción Cántala y al miedo pidas a Dios Hay como sangre ahí en... En esa zona, ¿no? Aunque no creo que sea sangre Será del tiempo o algo Y a ver aquí qué es Sabía Bueno, y se cierra sola Estarán programadas, ¿no? Las puertas para que se cierren y se abran solas Madre mía Vale, nadie ha escuchado el chillido Nadie lo ha escuchado, ¿no? Y luego se ponen a hablar en el primer piso Y lo escucha todo el mundo Vaya inútil Vale, dos cables Habrá que seguirlo Bueno, se van por arriba Así que Uno sí que se va por aquí abajo Habrá que encontrarlo o algo así Esto que es la cocina A ver la fecha 2017 El 17 a las 7 El siglo XXI La gran inauguración Ok Aquí que tenemos Esa señora parece 10 años más joven Pero, ¿cómo? Terma, manicura, spas, no sé qué Ok A ver por aquí que tenemos Bueno, estará cerrado Entiendo, ¿no? Necesitaríamos Ah, pues no Es decir, necesitamos una tarjetita o algo Richazzo ¿Qué es? ¿Qué? A ver Señor y señora Mark Edwards Vale Elegible, elegible La hago 3 de agosto de 2011 Estimado Mark y Jennifer Tal y como nos pidieron Hemos realizado la modificación Citada en su testamento Se ha añadido un Codil Un codicilio Un codicilo Se ha añadido un codicilo No sé lo que es un codicilo En el que se indica que En caso de fallecimiento El único beneficiario de todo Su patrimonio Es el señor Richard Belkennapp Ese ya lo hemos escuchado antes Le recomendamos que se le entregue Una copia de esta carta A su representante del legal Para que quede en acta Recuerden que pueden consultar Su testamento Documentos del seguro de vida En cualquier momento Al iniciar sesión En su cuenta online Jenny Jessica Jessica Maxwell Administradora senior Jessica Maxwell Vale Pues fuera La puerta de esta estaba cerrada Y esto lo hemos visto ¿No? Sí Creía que la puerta estaba abierta Por un momento Algo Pero bueno Está cerrada Ok No sé Una mierda Vale La cocina Seguimos por aquí Por este pasillito Cerrado también Venga Venga dale Amina Maravilloso A la sala de mantenimiento Escalofriante En el hotel Escalofriante En la isla Escalofriante Para rodar un documental Sobre asesinos en serie Sola y desarmada Ok Suba hasta online El artículo de asesinos en serie Dirección de envío Empresa en la etiqueta Es tu puta culpa Sombrero auténtico Vale Alguien lo quiso comprar Puja ganadora 24.100 Tampoco es para tanto Nombre del usuario HHH 1896 Que fue la época Más o menos Vaya enfermo Vale Por aquí hay algo Examinar Pero claro Aquí no podemos Saber cuáles son Así que ni lo voy a intentar Venga Tú puedes amiga ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto es lo mismo de antes? ¿O me lo parece a mí? Sí 2011 Sí Esto es lo mismo O sea He entrado a la misma zona Me he equivocado Ok Pero yo venía de ahí ¿No? Ah Vale 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 He abierto la puerta Que antes no se podía abrir Es que me raya tío Es que ¿Por qué no podéis poner aquí Un seguro Y simplemente Hacéis una animación Y la reutilizáis Y ya está Pero Lo ponéis con un seguro Colega Porque es que si no Me raya un poco Vale Querido Mr. Clark O algo así Cost Planos y especificaciones La obra de electricidad Y preparación del lugar Frank Tassadin Vale Ok Valoración de costes Vale Luego por aquí Estimado señor Clark Vale Has solicitado más renovaciones En Hotelspa Actualmente estamos negociando Un contrato formal Y queremos un equipo Que Que queda Que queda O que pueda Será que pueda ¿No? La P y la Q No están muy cerca Pero bueno Que pueda O que Que queda Realice una valoración Del coste Que pueda realizar Puedo ofrecer Un desglose detallado El trabajo Vale Firmamos a mano De Kelly Sroader Esta ya La conocemos Que es la Administradora Del proyecto Ok Pues vale Con tantos Nombrecitos Me estoy Empezando A hacer un poco De lío 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 Vale Aquí no hemos estado ¿No? No va Ok Un pianito Y una especie De mini teatro ¿No? Y por aquí Si se puede ir La pregunta es Si por los otros sitios Se pueden ir o no Porque me dejaba Algo atrás Bueno Traspasa la puerta Nos traspasa Estupendo Y ahora hemos llegado A la zona esta Del hall Por así decirlo Guay Más o menos ya Nos empezamos a ubicar A abrir puertas Y demás Por aquí no hay nada ¿No? Vale Bien Y por aquí Faltaba algo Que era esto ¿Y qué pone aquí? A ver Bueno Ese es el total No vean ¿No? Fontanería del hotel Varios Vale Receptores remotos Instalados Refuerzo de las habitaciones Para acomodar la maquinaria De partes móviles De 10 semanas Tal Ok Y por aquí ¿Qué es lo que pone? 4 de 2017 Vale Estimado señor Tal Siendo la conversación Para renovar el hotel Con el propósito De convertirlo En una atracción turística Hemos revisado Su último diseño Para estimar el trabajo De construcción necesario El dorso puede encontrar Bla 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 Y aquí está La Kelly esta La K es Roader Muy bien Pues ya estaría Estupendo Para los animatrónicos El trampas O lo que sea ¿No? Al final con la tontería Pues no es mala idea Aquí se puede hacer algo Tampoco Madre mía Venga Vámonos Vale Hemos ido de aquí Y hemos aparecido acá Estupendo ¿Y ahora qué? Porque no sé muy bien Cuál es el objetivo Ahora mismo De realizar Voy a mirar esto Un momento Que ya lo miré antes 10 del 4 Del 22 Son todas así ¿No? Sí Vale Que digo A lo mejor hay alguna Del 2017 O algo Pero no Vale Aquí es donde estaba El colega El buen colega Charlie Ah El tema de las luces También ¿No? No se ha escuchado Y no va Ah bueno Es verdad Que teníamos que encender Las luces Y eso ¿No? Se me ha ido Completamente La olla Esto No hace falta Porque lo leímos ya Y aquí era El tema Este Va por arriba Va por arriba Pero no sé Por dónde sale Y no he visto Nada por el estilo ¿No? Se supone que aquí Ah bueno Es verdad Claro Tengo que estar Aquí dentro Pero cómo sé yo Qué número Es este Será 2017 Vamos a ponerlo Que el 2017 Está como muy ¿Sabes? Si lo acierto Por la cara ¿Sabes? Tendrá que este Indicado un poquito Mejor Entiendo Vale No es 2017 Vale Entiendo que será Entonces El de Holmes ¿No? El 1897 Era A ver A lo mejor Lo pone por aquí Ven Disfruta Vale Ok Eh 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 Y aquí está 2017 Y este 1000 Número de pedido 1741 Vale Podemos probar Con 1741 Aunque yo diría Otro La verdad 1896 Ese era 1896 Y 41 1896 1896 Para que sea más Siniestro ¿No? Mierda Se me acaba de olvidar 1846 ¿No? 1846 Era No, no, no 90 96 96 Pablo Eres tontísimo 18 98 Y 6 Tampoco Vale Pues entonces era 1746 ¿No? 46 ¿Era eso? Pues no Vamos a verlo Vamos a verlo De nuevo Porque el 1741 41 1896 Me he equivocado Con 46 1741 1741 1741 1741 Tío ¿Tampoco? Pensaba que sí Lo he metido bien ¿No? O sea El otro Era 1896 Si no me equivoco Lo he metido bien ¿Dónde está? 1896 Ahí abajo a la derecha Lo veis ¿No? 1896 Pues si no está aquí A lo mejor está escrito Por algún sitio Y de ahí La linterna ¿No? 1896 A ver A lo mejor es esto De aquí Vamos a verlo De nuevo 2011 ¿Ponemos 2011 o qué? Para mi gusto No tendría mucho sentido Lo de 2011 Y esto Tampoco 2011 Había otro Otro papel Por aquí abajo 2017 Pero 2017 Ya lo he puesto Y pone también 2301 2301 2301 Pero es que no pone 2301 2301 Y luego por aquí Nada más 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 Tampoco Y 2013 Imagino que tampoco ¿No? Tío pues No sé 2301 Y 1900 Y 1900 Perdón 1800 1896 Creo que era Tampoco Con lo cual No lo sé ¿Te imaginas que es que no ha pitado Y ya se puede entrar? No, ¿no? Vale Pues Pues ni idea A ver Esto lo leímos Sí Pero es que ya no me acuerdo De nada 2017 otra vez Número 2301 Que ya lo he puesto 4 de enero 2017 También está puesto Eso ¿Qué más? ¿Qué más hay? 10 semanas 17 de enero Y durará aproximadamente 10 semanas Con fecha de finalización Estimada Viernes 24 de marzo Podemos poner 24 de marzo 24 del 0,4 Del 0,3 Que diga Sí Como poder Podemos ponerlo Pero 24,03 Es que Es raro ¿No? Yo creo que es raro A no ser que haya algo detrás Que no haya visto Que no me haya fijado O algo así Estarado Nada Que va Que va Ni idea Que va Ni idea Aquí esto no funcionaba Y no puedo elegir No No puedo elegir Otro botón Ok Claro Si tuviéramos Una pila ¿No amiga? La pila que está Debajo de la cama A lo mejor Tenemos que ir A por la pila Debajo de la cama Pero no le encuentro Yo mucho sentido Luego por aquí Había algo más No Ponemos entonces 24 del 0,3 Igual soy gilipollas ¿Sabes? Porque Curioso Que no haya electricidad Pero ¿Sabes? Pero esto vaya ¿No? Pero bueno Entiendo que será de seguridad O algo Vale O a lo mejor Es que tenemos Es que A ver Es que no Es que se supone Que estará ahí dentro Para activar la corriente Lo que sea ¿No? Pero no lo veo meterse Y por aquí No había más nada Aquí no No había nada O si Daily 10.05 Nota para el personal Durante invierno Tal Pin, pin, pin Horario Vale Algo más Por aquí nada Por aquí a la izquierda Esto no he visto No me jodas No me jodas 0,4 51 Tío ¿Te lo puedes creer? 0,4 51 Hubiese molado Que hubiese sido La fecha Del Del otro tío ¿Sabes? 0,4 51 Es que Vamos 0,4 50 Venga Y 1 Ya te digo Que hubiese molado Mucho Que hubiese sido La clave Del No sé La fecha De Holmes ¿No? O algo así Pero bueno Vale Y esto ahora Ya pues Muy fácil ¿No? Pulsa tal Para el Multimierda Este Ok Curioso Que esta tía Tenga eso ¿No? No lo entiendo Pero bueno Vale Pues le damos Encendemos Encendemos Esto está bien ¿No? Entiendo Vale Antes de este Habrá que encender este De hecho Creo que Ese es el último Voy a hacer así Por si acaso Vale Encendemos este Este otro Este otro Ahora Este Ahora Este Ahora por ejemplo Este Y ahora Podemos encender Este también Y ahora Por último Este Debería ir Ok Vale Vuelve al vestíbulo Solo he estado aquí Media hora Me cago en panini Pero bueno No he estado Curioseando ¿No? Tampoco pasa tanto Vuelve al veis Atención Aviso meteorológico Se acerca una tormenta A la zona De los grandes lagos Se esperan Vientos Y lluvias fuertes Sobre las 10 De la noche Hora central Vale Repito Aviso meteorológico Se acerca una tormenta Ahí lo apagamos Por la cara Ok Bueno Pues se acerca una tormenta Vale Vamos a ver Si ahora podemos No tendría sentido Pero bueno Vale Menos mal Y aquí que hay Un animatrónico Todo el mal rollo A ver Le podemos dar aquí No dan mal rollo Para nada Hay uno que no va muy bien ¿No? El de la derecha Contenido especial Desbloqueado Ah Y podemos subir Y todo Este es el que va Fatal Pobre Tenemos aquí Un Ah Muy bien Una cintita Perfecto Guay ¿Qué pone ahí? Sampa No Está al revés Eso Está al revés Y bueno Para nosotros Te lo guardas Sabía que iba a ser algo Pero demasiado ruido ¿No? Venga Y ahora aquí Pues ya podemos Poner la cintita Estupendo Mira Ya va Ella sola Genial A ver A ver Que nos dicen Ojo Importante Dale Tenía que levantar Mi propio castillo Como hizo Holmes Sherman La gente como yo Suele trabajar Donde vive Su objetivo Este es el otro asesino Dios que los atrapen Holmes ya lo dijo Lo que importa Es el cebo Me ha traído El tabaco Como le pedí Lucky Reds Sí Guau Aquí estos Saben a gloria Dios que bueno Sí El caramelo Holmes construyó un hotel Cerca de la exposición universal Y lo llamó The World's Fair Hotel Y compró anuncios En los periódicos Junto a los de la exposición Poblerinos de todas partes Creyeron que se trataba Del hotel oficial My packet Cogen el tren Desde Nebraska Tardan tres días Llegan al hotel Hucho Listos para descansar Suben a su cuarto Y Ups Vaya por Dios Holmes tenía una tubería de gas Escondida bajo la cama Que los envenena O quizá Habrá una trampilla Bajo ellos Quizá Los separa Y hace a uno Mirar por una ventana Mientras le corta El cuello al otro Esa es la ventaja De un cebo No te faltan Objetivos Por eso Escogí Esas casas Al norte Del aeropuerto Estaba previsto Que demolieran Todo el vecindario Y sin embargo Todas esas agentes Inmobiliarias No parecieron Recibir el aviso Las llamé Como contratista Y les dije Que quería vender Que se reunieran Allí conmigo Y qué casualidad Somos las únicas Personas En kilómetros A la redonda Las primeras veces Esperaba Que pasara un avión Solo para tapar Sus gritos Pero Tras un tiempo Me di cuenta De que podían gritar Lo que quisieran Nadie iba a oír nada Como ahora En la isla Es lo que más recuerdo Los gritos Puede intentar entender Por qué soy Como soy Puede Usar su ciencia forense En tantos datos Como quiera Pero nunca lo sabrá Nunca lo sabrá Amunday Nunca podrá saber Lo que se siente Cuando ves apagarse La llama De alguien Ok Bueno Pues sigamos Entonces Madre mía Malditos locos La puerta estaba abierta Pero bueno ¿Cómo vamos Jamie? Un incidente eléctrico Pero Ya todo bien Parece luz de Una lámpara de gas Con un soporte con aluminio Sacaría un parpadeo Con esto servirá Debo hacer un par de cosas Cuando Kate se ponga ahí Serán pocos minutos Bueno ¿Y el resto? Si son listos Estarán bajando Mientras hablamos Ya casi estoy Voy a buscarlos En un minuto ¿Qué coño? Vale Y ahí escuchamos El grito de la otra De la Erin Vale Las 9 y 28 Que alguien me ayude No veo nada Coño Enciende El micrófonito Hija mía No tenías el micrófono Ese Lo del audio Vamos a poner Información No No puedo abrir la puerta Sacadme de aquí Todo irá bien Estamos aquí Calma Erin No pasa nada No 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 puedo No puedo respirar Tienes lo de la respiración No No pasa nada Estamos aquí Nuestra herida ¿No? Abrir la puerta Venga Muévete Charlie Aquí es donde la asesinaban Estamos aquí Erick Intenta mantener la calma Cuenta la respiración Uno Dos Tres Inspirar Y uno Dos Tres Expirar Tenemos que romper la puerta Chicos No No puedo Busca algo para tirar la puerta Mark y yo intentaremos forzarnos Que busque pero que está todo oscuro Pero no se supone que tenías una Bueno pues ya está Hasta luego No tenía que haberme callado Tenía que haberme callado Y así no me ve ¿No? Ah coño No me va a matar o algo Atacar Coger Es que cualquiera de las cosas que hagas Muero Y si decido no hacer nada Además ya Ya estoy respirando bien Perfecto Mejor eso Ah bueno Ahora te entra otra vez Ok Súper bien hecho el juego Respira Solo Respira Entiendo que si le hubiese atacado Me hubiese matado ¿No? Pero es que tampoco quería acercarme No habéis visto Eres gilipollas Que estabas tú sola Retrasada Pero eres retrasada Pero vamos a ver Eres retrasada Mental o que pasa Tú no puedes decir Mientras estabas Estabais intentando abrir la puerta Se ha abierto Otra puerta Por la pared Ha aparecido un tío Me ha lanzado este análisis Este El joder Lo de la respiración Y se ha alargado No puedes decir eso No puedes decirlo No 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 puedes Solo puedes decir Ah Ah Había alguien conmigo En plan Y hay un muñeco ¿Sabes? Pues normal que no te crean Puta loca Es que de verdad La gente no sabe expresarse Y dar información decente O decir Y yo Espérate Vamos a ver O sea Yo A mí me pasa eso Y yo no me voy de ahí Ah Ahí estás Creo que Erin Ha mostrado mucho coraje ¿No te parece? No Mucha estupidez Que por otra parte Porque no podía ver Si es que es el Dume Si lo hubiera hecho Quizá las cosas No serían Tan incómodas Charlie ha perdido Los papeles Y si no pueden Trabajar en equipo No creo Que puedan ganar Solo puedo observar Y eso Puede llegar A ser frustrante De algún modo Te envidio Yo solo registro eventos Tú les das forma Mejor vuelve Antes de que algún amigo Tome una mala decisión Por su cuenta Vale Creo que lo vamos a ir dejando aquí No sé si este será El primer capítulo O qué Bueno cuando hablen Respiremos todos Respiremos todos Profundamente Y mantengamos la calma No Charles Se acabó Todo esto ha sido muy raro Desde el principio Y ahora Empieza a dar miedo Ah relájate Lo digo en serio Nada de esto tiene sentido Odio reconocerlo Pero Kate Tiene razón Alguien ha intentado Atacar a Erin No sabemos Qué ha pasado exactamente Sé lo que vi ¿A oscuras? ¿Crees que me lo invento? Calmaos todos Entonces es que no ha dicho nada A Erin Dejadme pensar Perdone usted Y Abandona el escenario Nuestro líder Seguro e infalible ¿Y eso? ¿Qué hace puto borracho? Charlie está Pensando Pero suena como una rabieta O sea te invitan a un sitio A un hotel Si no arrasamos con este episodio Estamos jodidos ¿Estás de broma? Es que no entiendo Solo digo que Llevo años Esperando a que tomes Una decisión Sobre lo que sea Cualquier cosa ¿Y ahora esto? ¿Es ahora cuando decides Pronunciarte? Lo siento A lo mejor estoy loca Pero si Erin dice Que alguien fue a por ella La creo No estamos a salvo Solo era un maniquí ¿Crees que miento? Es que Creo que estás confusa Por lo que viste en la oscuridad Sé lo que he visto Borracha Borracha puta loca ¿No eres capaz De decir que se abrió Una puta puerta Y apareció Un tío Porque se veía luz Se veía un portátil Donde había cámaras Que se observaba Y tal No eres capaz De decir eso Porque si solamente Dices que había un tío Y había un maniquí Obviamente que te Tomen por puta loca Porque es verdad Que había un maniquí Y entonces crean Que tú lo has confundido Con una persona Pero es que no es el tema El tema es que No estaba solo el maniquí Sino que había venido Un tío Y que la puerta De una pared Se había abierto Coño ¿Por qué no dices eso? ¿Por qué no investigas eso? ¿O algo? No sé Llámame loco Vale Y ahora viene Ya tenemos un plan Marcharnos Se va 10 segundos Y vuelve Y vuelve más tranquilo No podemos sacar Conclusiones precipitadas Voy a buscar a Dumet Para que lo aclare todo Buscarlo como ¿Vale? Y grabaremos lo necesario ¿Cómo lo vas a buscar? No ha aparecido en la escena ¿Qué te hace pensar Que lo vas a encontrar? ¿Cómo que no ha aparecido en la escena? Claro Se ha alargado por el río Por el agua Por el... Una actitud positiva Deberías probarla Bravo, Charles Tus delirios Son unos grandísimos planes Dumet se ha ido Lo vi, ¿te acuerdas? A lo mejor ha vuelto ya O quizá no ¿Tanto daño Te haría ser positiva Por una vez? Supongo que En cuanto a las ideas De Charlie No es la peor que ha tenido No es la peor idea Que he tenido esta noche No te cuelgues Tantas medallas Tus prioridades Siguen siendo una mierda En fin Voy a... Voy contigo Espera ¿Tienes que irte? Volveremos Prometido Tú Quédate aquí Para que pueda encontrarte No me importa lo que diga Estoy harta Sé mis prioridades Kate Me voy Mark ¿Te vienes o no? Pss Erin vio a alguien Vale, tienes razón Lo siento Es que Charlie dijo Aquí no estamos a salvo Eso está por encima Del puto trabajo Sí Vámonos Erin Todo saldrá bien Quédate ¿Dónde está la...? ¿No podéis quedaros Mientras hago la maleta? La Jamie O sea, ya se ha ido La Jamie Démonos prisa Volveremos pronto Qué mal hecho Por Dios Qué mal hecho Parecían que estaban En habitaciones diferentes Lo siento Sigo asustada ¿Podéis dejar abierto Para que me oigáis? Claro Eh, no, no había dejado encajado O semicerrado Como es que ahora está abierta Completamente Bueno, es que es verdad ¿Y dónde buscamos a Dumet? Las 9.57 Busco los mejores planos Si acaba apareciendo Genial Joder No te importa nada más, ¿verdad? Claro que me importa Díselo a Kate Sabes tan bien como yo Que si lo preparamos todo Y empezamos a grabar Va a querer estar ahí Idiota Bueno, pues justo aquí Creo que es donde Lo vamos a dejar Eh, en fin El juego de momento Me está pareciendo Una puta mierda Los gráficos están bien En cuanto a texturas Y demás O más bien Más que textura Es escenario Eh, las caras Siguen teniendo ese problema De la sonrisa y tal Los diálogos son puta basura Que parece que lo ha escrito Un niño de 3 años Y creo que faltará Al niño de 3 años Porque muchas veces No tienen cohesión alguna No tienen sentido muchas veces Las tomas Eh, que aparecen Eh, los subtítulos Luego no están bien Tampoco aparecen Los audios correctamente Luego de repente Se ponen a hablar en inglés O sea Eh, horriblemente mal ¿Vale? No pagaría yo por este juego Eh, primer capítulo Por así decirlo Completado Voy a dejarlo aquí Si es que puedo salir Volver al menú Y... Y nada Lo voy a hacer esto En dos partes Porque si no Eh, voy a acabar muy tarde Y tampoco es plan Y porque De verdad No me está haciendo ya Ni gracia Los otros Os lo prometo Me lo pasaba bien De los errores Porque no sé si es que A lo mejor Me ha pillado En unos días Que tengo más Presión Por trabajos Y demás Que... Que a lo mejor No me hace tanta gracia ¿No? Y no me lo tomo con humor Pero de verdad Es que no me está haciendo De momento Prácticamente Gracia Me esperaba pasármelo Un poquito mejor Pero cuando hay Decisiones tan estúpidas Pues no sé Tío Me cuesta ¿No? Pero bueno Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y... Hasta más ver Adiós